El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el segundo capítulo de Caitlyn Stark en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros y hoy además nos vuelve a acompañar una amiga muy querida que ya conoceréis por su participación en uno de los capítulos de Juego de Tronos y que hoy viene a repetir, yo creo que para un capítulo bastante interesante, así que no voy a remolonear más. Está con nosotros hoy aquí Istel, que como recordaréis es miembro de la Sociedad Tolkien Española. Si no me equivoco es alcaldesa de la Smeal de Bolsón Cerrado y es una gran aficionada de la saga de George Martin que además en el podcast anterior tuvo a bien contarnos esa graciosa anécdota de cómo George Martin le robó un taxi. Así que bienvenida Istel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantada de volver. Me voy a hacer una camiseta, me ha gustado mucho cómo sonaba lo de George Martin me robó un taxi. Yo creo que podrías hacerlo un poco tu lema, ¿no? George Martin me robó una camiseta y sobreviví a ello. Por supuesto también estoy acompañada de mis compañeros habituales. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo saludar a Istel, la verdad es que me hace mucha ilusión que volvamos a contar con ella. Recuerdo que además de la anécdota de Martin, que fue buenísima, tuvo unas grandes intervenciones en el capítulo anterior y tengo muchas ganas de ver de qué nos va a hablar en este capítulo que yo creo que se presenta calentito porque estábamos antes fuera de micro hablando sobre él y ya estábamos aquí posicionándonos sobre nuestras lealtades y yo creo que va a dar mucha chicha el capítulo, así que deseando empezar. Sí, esas lealtades yo creo que hoy van a levantar ampollas y creo que uno de los más implicados va a ser Javi. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenos. Pues sí, lo primero, bueno, es un honor, una alegría grabar con una amiga mía como Istel. Aparte que yo soy de Les Mías de Bolsón Cerrado, la asociada Tolkien española, o sea, ella es mi alcaldesa, mi jefa, pero bueno, ya era mi amiga antes de que fuera también mi jefa. Y bueno, tengo que decir que no es que solamente a Istel le roba un taxi de Martin, sino que Istel ha tenido el honor de cenar con George Martin, no sé si una o dos veces, que es un honor que yo al menos ni siquiera he vivido y que poca gente ha disfrutado, así que bueno, es una gran fan de la saga, creo que cuando analizamos vino a analizar el podcast de Dani, que fue el de la coronación de Viserys, quedó muy guay. Y conociendo a Istel en este capítulo que se presenta a Brienne, creo que también va a quedar chulísimo y bueno, grabar esto un 10 de marzo creo que puede ser muy, muy interesante sobre las visiones que tienen tanto Catelyn como Brienne de los personajes femeninos de la saga. He sido jefa de nadie en mi vida, Julio. O sea, no. Yo solo estoy esperando el final de este podcast para que nos cuente algo sobre la cena, lo digo, para así cerrar igual que hizo con el taxi, ¿eh? Ahí te lo dejo, tú piénsatelo. Lo dejaremos para el final del podcast, a ver qué cotilleos nos cuenta Istel. Y por supuesto Santi, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues sí, un gusto que vuelva Istel por aquí, ya tuvimos muy buenas intervenciones en el podcast que vino sobre Dani y me ha gustado porque ha dicho, la primera frase que ha dicho al entrar ha sido, yo he venido aquí a hablar de mi libro, así que vamos a ver qué nos trae por medio de estas intervenciones del día de hoy. Exacto, vamos, yo creo que a tratar hoy un capítulo bastante movidito que ya el contenido en sí mismo nos va a dar bastante juego y luego las opiniones que podamos extrapolar acerca de la visión que tienen ciertos personajes yo creo que también va a dar para su propio debate. Pero antes, se pasará a analizar este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com barra la canción continúa donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com barra la canción continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que es vuestra participación a través de las preguntas para cada capítulo semanal. Así que Santi, cuéntanos qué pregunta nos han hecho para el capítulo de esta semana. Pues sí, a través de nuestras redes sociales como siempre nos han mandado esta pregunta que vamos a escuchar. Hola amigos de La Canción Continúa, los saluda nuevamente Lorena desde Perú. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué piensan ustedes que Renly Valeración era bueno con Brienne de Tar? ¿Creen que se trataba de genuina bondad o que había cierto interés detrás? Muchas gracias por el contenido increíble que publican y por escoger mi pregunta. Vale, pues a ver, yo voy a decir que evidentemente sabemos todos de que aquí Renly no es el favorito de nadie de este podcast, creo yo, pero tampoco es Bargo Hout. O sea, Renly no es tonto y yo creo que frente a que sea interés lo dudo muchísimo. Porque a ver, sabemos de que Lord Serwin, hay dinero, sí. A ver, ofreció 300 dragones por rescatar a Brienne, que sabemos que pues es una suma interesante. Pero más allá de eso, no creo que tenga la tontería esta como por ejemplo lo decía hace un momento, tiene Bargo Hout, de creer de que Tardes está llena de zafiros o cosas así. O sea, creo que yo realmente, y lo llevo pensando desde que elegí la pregunta, Renly ve en Brienne la misma diversidad que ve en él. Brienne es una persona totalmente salida de los cánones normales de lo que es Poniente, es una mujer hecha para la guerra, por así decirlo, una mujer que está dispuesta a dar la vida por su rey, pues la gente la considera, de hecho parece, hay frases muy complicadas en este capítulo para mí, que es las frases que piensa Gatelyn en plan de que no hay prácticamente peor maldición que ser una mujer fea y este tipo de cosas como de tenerle lástima a Brienne por no encajar dentro de los cánones de belleza de Poniente y de la sociedad en la que viven. Y Renly, por el otro lado, en la otra mano, es un personaje que evidentemente está en su mundillo de opulencias y demás, pero también para tapar sus propias cosas. Sabemos de que Renly tiene una relación con Loras, de hecho, algo que me pareció bien de la serie de Juego de Tronos es que lo mostraron muy abiertamente, pero él tiene que marcarse esos momentos de, no, si yo soy el marido de Margaery y Margaery va a ser mi mujer y va a ser mi esposa y los dos vamos a reinar en los Siete Reinos cuando lo que él realmente querría es tener una casita en el pueblo con Loras y ya está. Entonces, yo creo que realmente él ve en Brienne eso, ve una persona que por las circunstancias pues no encaja dentro de los cánones y un poco se sentirá identificado con ello y sabe de que al final... También me parece mal porque es una relación totalmente desigual ya que él sabe que Brienne está obsesionada con él, incluso sabiendo de que nunca va a tener el favor, entre muchas comillas, de su rey y sabe que ella va a poner el pecho en el... va a poner el pecho en la bala sin ningún problema por él, por Renly. Entonces, es eso, yo lo de bondad no lo llamaría bondad, creo que es un poco... se ve un poco reflejado, pero tampoco creo que sea por interés puro y duro. Pero vosotros, compañeros, ¿qué pensáis? Bea, cuéntanos. Yo creo que voy a ejercer en este podcast probablemente de abogada de Renly en más de una ocasión, pero honestamente no hay que olvidar, por mucho que Brienne sea un personaje que nos guste mucho a todos, no hay que olvidar que Brienne es una vasalla de Renly. Por lo tanto, el hecho de que la trate por interés tiene todo el sentido porque básicamente él la pone a su servicio porque ella se lo pide y a partir de ese momento Brienne protege a Renly porque es su deber. Es decir, el interés en este punto es un poco relativo porque es obvio que lo hace por interés igual que por interés de todo el resto de sus vasallos porque él es el... ya no os digo el rey, es el señor en este caso, ¿no? Entonces, es aquello de decir... no estamos hablando de una relación amorosa, una relación en la que uno de alguna forma esté por encima del otro o que lo manipule por interés. Es que Brienne es una vasalla y por lo tanto está a las órdenes de Renly. A partir de ahí, que sea bueno con ella. Primero, es que Brienne no le ha dado motivos para que sea malo y segundo, es que me parece que Renly es una persona que diría que no trata mal a sus vasallos. Es decir, no es una persona cruel, no es una persona que vaya por la vida siendo un, no sé, un maltratador o algo así. Entonces, es bueno con Brienne porque es una persona que no trata mal a sus vasallos, tiene sus cosas como todo el mundo, pero no trata mal a sus vasallos y también lo hace por interés porque ella está a las órdenes de Renly. Es decir, no me parece que eso sea condenable, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Más allá de eso, yo creo que evidentemente Renly, si no sabe, intuye que Brienne puede sentir devoción por él, pero no me parece, es decir, al menos a su cara no es desagradable con ella en ningún momento y es verdad que es déspota a sus espaldas, pero de una forma que Brienne no le hace daño porque ya no, entonces bueno, yo creo que sí, es por interés, pero en este caso no me parece que sea algo en definitiva malo. Eso es a lo que quería llegar. Yo creo que Renly no es lo suficientemente inteligente como para saber utilizarla. Creo que la inteligencia de Renly, Renly al igual que muchos de los Baratheon, no es una mente súper estratega, se ven Robert que no son si pasa esto, puede pasar esto otro y tal, ahí y no, de verdad, no me cae especialmente bien Stannis, pero es que es el listo de la familia. Entonces, Renly no es lo suficientemente inteligente para utilizarla. Creo que a Renly le da pena, Brienne, y la mantiene cerca porque sabe que es valiosa, o sea, porque al final su padre es un tío relativamente importante dentro del vallajaj y tal, y la familia es poderosa. Y tenerla cerca porque le da pena dice mucho de Renly y dice que Renly no es buena persona, vamos a dejarlo ahí. Simplemente es eso, no creo que la esté utilizando conscientemente, creo que le da pena, le hace gracia tenerla ahí y sabe que está bien tenerla ahí, pero no es lo suficientemente taimado como para decir, jo, esta tía pararía una bala por mí, o esta tía, además, es una luchadora maravillosa, porque lo es, y lo sabemos que lo es, pero a él le da igual todo eso. Él está con sus juegos de guerra y con lo guay que le queda la capa y con lo que le brillan las armaduras, porque no da pa' más. Y esa es mi opinión. Jo, pues la pregunta es buena porque además creo que es difícil responderla, porque el personaje de Renly, que creo que es un personaje muy interesante, el hecho de no tener, no ya un punto de vista, sino ni siquiera un punto de vista que le conozca bien, porque por ejemplo, si hubiera un punto de vista de Marguerite o de Loras o de eso, de otro Tyrell, pues sabríamos más sobre cómo es Renly. Si tuviéramos un punto de vista de Stannis, aunque fuera muy distorsionado, sabríamos un poco más de Renly, pero Renly muere y los personajes más cercanos a él no tienen punto de vista. El punto más cercano de vista es Brienne, pero vemos que realmente Brienne está muy separado de Renly. A Brienne le atrae a Renly porque nota que es alguien que se preocupa por él, pero no... Hay una frase de Bleach que me gusta mucho, que es la admiración es el sentimiento más lejano de la comprensión. Y Brienne, todo lo que admira de Renly es todo lo que no entienda Renly. De hecho, estoy seguro que Brienne no sabe que Renly es homosexual. Entonces, me refiero a que Renly es una gran incógnita cómo se siente. Entonces, creo que tenemos que responder a la pregunta que nos ha hecho Lorena, que es muy buena, con nuestros prejuicios sobre Renly. Yo creo que Rienly no es una mala persona, no es un monstruo como otros, lo que es una persona tremendamente egoísta. Entonces, ¿puede que Renly tuviera una cierta bondad hacia Brienne? Sí, porque no es un monstruo, pero creo que más es interés. Creo que ambas respuestas son cortas, pero lo que más es interés. ¿Por qué? Porque Renly, estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, de que no es demasiado inteligente en general, pero sí tiene un conocimiento político. O sea, yo he dicho muchas veces, Renly sería un extraordinario político en el mundo real, de fachada, de imagen, de populismo, etcétera. Entonces, yo creo que Renly ve a Brienne como alguien interesante, porque, bueno, de esta manera tienes contento a los Tarth, y recordemos, él es de las tiras de la tormenta, los Tarth son vasallos suyos, y encima, por narices, ha visto muchos torneos en su vida. Y encima, Renly es un Baratheon. No hay que quedarse un poco con la idea de Renly y de la serie de Gezaranthony. Renly es un guerrero, o sea, tiene porte de guerrero, físicamente es un tipo imponente. Sabe lo que es un torneo, aunque él no le guste pelar. Entonces, se da cuenta que Brienne, ostras, en una guerra, tener a alguien como Brienne al lado es muy útil. Así que, creo que hay un interés, es lo más importante, pero, como no creo que sea un villano monstruoso, creo que sí que tiene cierta empatía hacia quien es un poco diferente. Pero ya digo, creo que es una respuesta con la respuesta muy, 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 una pregunta con la respuesta muy, muy abierta. Perdón, un momento, solo la contrarréplica. ¿De verdad crees que él es el que tiene visión política, o está muy bien rodeado por gente que la tiene? Y ahí lo dejo, que sé que esto es un debate para más adelante. Sí, no, no, que me parece una pregunta muy interesante, pero creo que la responderemos luego en el capítulo, pero está muy bien tirado, está muy bien tirado. A ver, voy a responder la pregunta por dar también mi opinión al oyente que la haya hecho, pero no creo que vaya a decir nada novedoso al respecto de lo que han dicho mis compañeros. Mi opinión, y yo creo que aquí voy a unirme a Bea un poco a hacer de abogado del diablo, en este caso Renly, es que yo no creo personalmente que Renly tenga algún tipo de interés, o por lo menos, como dice Easter, que no tenga la inteligencia suficiente para hacer ahí un plan maquiavélico para usar a Brienne de alguna forma extraña. No, creo que por supuesto le conviene, es evidente, ¿no? Tiene contento pues a la casa Tarz, a la propia Brienne, que es una protectora ideal, que además él sabe que se desvive por él, y todo eso está bien, pero yo diría que eso no impide que pueda sentir cierta simpatía o cierta empatía hacia Brienne. Quiero decir, yo sé que cierta parte del fandom es muy crítica con Renly, y entiendo el porqué, pero no veo realmente que Renly sea una mala persona como tal, y con esto me refiero a que no creo que lo haga por, ¿sabes? Por sentir una pena y pues la voy a tener a mi lado porque sé que está enganchada de mí y que me va a proteger, ¿no? A lo mejor simplemente hay cierto grado de desempatía y decir, bueno, pues esta chica, todo el mundo de alguna forma se burla de ella, todo el mundo la repudia, y bueno, pues voy a darle de alguna forma lo que ella quiere, ¿no? Que es estar a mi lado y protegerme sin ir a nada más. Así que, no sé, a lo mejor quiero ver yo algo bueno a Renly la relación, pero quiero pensar que no lo hace por un interés o por un sentimiento condescendiente ni nada así, sino que lo hace pues porque es un ser humano y siente empatía hacia otro y cierto grado de simpatía por esta jovencita que se desvive un poco por él, la verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que al respecto de esta relación vamos a meternos más profundamente durante el análisis, así que antes de pasar a hablar de todo ello, como cada semana, vamos a proceder a leer el resumen de este capítulo. Mientras dormía en las praderas onduladas, Catelyn soñó que Bran estaba sano otra vez, que Arya y Sansa se daban la mano y que Rickon era todavía un bebé que se alimentaba de su pecho. Rob, sin corona, jugaba con una espada de madera y cuando todos se dormían, encontraba a Ned en su lecho, sonriente. Un sueño dulce, un sueño breve. Llegó el amanecer cruel. Se despertó sola y cansada. Quiero que me consuelen. Por una vez, quiero actuar como una niña asustada. En el exterior de la tienda los hombres se movían ya. Catelyn deseó con todas sus fuerzas que desaparecieran. Solo anhelaba ver a sus hijos. Se prometió que un día se permitiría el lujo de no ser fuerte. Pero no podía ser aquel día. En el exterior, Shad removía unas gachas mientras Sir Wender Manderly tensaba su arco. Rob había nombrado a veinte de los mejores para que la escoltaran sana y salva hasta Renly. También envió con ella a cinco señores menores. Catelyn le había dicho a Rob que nunca había querido llegar a aquella situación. Mi lugar está aquí, con mi padre, durante lo que le quede de vida. No tengo a nadie más y no puedo ir yo. Tu padre está demasiado enfermo. El pez negro es mis ojos y mis oídos. No puedo prescindir de él. A tu hermano lo necesito para defender aguas dulces cuando avancemos. No puedo quedarme en aguas dulces a la espera de la paz. Los hombres, cuando no pelean, empiezan a pensar en sus hogares y cosechas. Me lo dijo padre. Nadie ha muerto nunca de inquietud. Hemos plantado semillas. Deja que broten. Rob sacudió la cabeza con obstinación. Si tu hermana Lysa fuera a acudir en nuestra ayuda ya habríamos recibido la noticia. Yo también quiero la paz. Pero ¿por qué me van a dar nada a los Lannisters si lo único que hago es quedarme aquí quieto? No podía hacer otra cosa que acceder y rezar para que su padre siguiera con vida a su regreso. Si Lord Haster se hubiera encontrado bien, habría ido él en persona. Pero el anciano ni siquiera la reconoció. Catelyn le dio un beso en la frente y le pidió que la esperara, por todas las veces que ella lo había esperado a él. El destino me lleva cada vez más al sur, cuando lo que debería hacer es ir al norte. A casa. Había escrito a Bran y a Rickon. No os olvido, mis pequeños, creedme. Pero vuestro hermano me necesita más que vosotros. Y cuando encuentre a Renly, ¿qué le digo? Que mi hijo no considera que sea el rey legítimo. Lo que les hacía falta eran amigos, no más enemigos. Pero cuanto antes hablara con Renly, antes podría volver a casa. Fue la primera en montar y marcó el paso de la columna. Aún estaban a mediodía a caballo del campamento de Renly cuando los alcanzaron. Eran 20 hombres a caballo y a la cabeza iba un gigantesco caballero de barba blanca. Al ver su estandarte, trotó solo hacia ella. Señora, soy Ser Colen de Lagos Verdes, para serviros. Tenemos asuntos muy urgentes que tratar. Vengo como enviada de mi hijo, Robestark, el rey en el norte, para pactar con Renly Baratheon, el rey en el sur. El rey Renly es el monarca coronado y ungido de todos los siete reinos, mi señora. Me corresponde a mí el gran honor de escoltaros hacia él. El caballero alzó una mano enfundada en un guantelete y sus hombres formaron una doble columna para flanquear a Catelyn y a su guardia. Cuando vieron las aguas turbias del Mander brillar bajo el sol, ya distinguían las voces de los hombres, el clamor del acero y los relinchos de los caballos. Pero ni el ruido ni el humo los había preparado para la visión del ejército en sí. Miles de hogueras llenaban el aire con una neblina de humo claro. Enormes máquinas de asedio se distribuían ordenadas sobre la hierba y las tiendas de los grandes señores poblaban la hierba como setas de seda. Al parecer, toda la caballería del sur había acudido a la llamada de Renly. La rosa dorada de alto jardín se veía por todas partes. Catelyn vio también el zorro y las flores de la casa Florén, el cazador que andaba zancadas de Lord Tarly, las hojas de roble de Oakheart. Los señores de la tormenta habían alzado sus estandartes al otro lado del Mander, pero por cada escudo que conocía había una docena que jamás había visto. Habían acudido a cientos para hacer de Renly Baratheon un rey tanto de nombre como de hecho. El estandarte de Renly colgaba por encima de los demás todo dorado, con la silueta negra del venado coronado de los Baratheon en medio. Habían estado cabalgando por una suave pendiente y entonces lo vio todo. Abajo, entre los muros de piedra y madera de un pequeño castillo, estaba teniendo lugar un torneo cuerpo a cuerpo. Habían despejado un campo para las justas. Los espectadores eran cientos, tal vez miles, pero al parecer se aproximaba el final. La multitud que tenían delante hacía imposible que siguieran avanzando. Lady Stark, dijo Ser Colin, si vuestros hombres tienen la bondad de aguardar aquí, irá a presentaros ante el rey. Dio la orden de detenerse, aunque tuvo que alzar la voz para hacerse oír. Ser Colin hizo avanzar muy despacio a su caballo, abriendo un camino para Catelyn. Esto es una locura, pensó Catelyn. Renly tiene enemigos de verdad por todas partes. La mitad del reino está en llamas y él aquí, jugando la guerra. Las damas y señores de las galerías estaban tan absortos en el combate cuerpo a cuerpo como los que observaban a nivel de suelo. Catelyn los conocía bien y en medio de todos ellos, riendo al lado de su joven reina, había un fantasma con una corona de oro. Renly era tan atractivo como lo había sido Robert, el mismo pelo negro como el carbón, los mismos ojos de un azul intenso, la misma sonrisa alegre. El delicado aro que le ceñía la frente le sentaba bien. El venado coronado decoraba también la túnica de terciopelo verde del rey, el blasón de los Baratheon, con los colores de Altojardín. La muchacha que compartía con él la tarima era su joven reina, Margaery, hija de Lord Mace Tyrell. Catelyn sabía que su matrimonio era el cemento que mantenía unida la gran alianza sureña. La chica no sería mayor que Rob, muy bonita, con tiernos ojos de gacela y una melena de pelo castaño que le caía ondulante sobre los hombros. Su sonrisa era tímida y dulce. En el campo de justas, el caballero de la capa con todos los colores del arco iris derribó a otro hombre y el rey lo aclamó junto con los demás. La reina, muy contenta, también palmoteaba. Catelyn se volvió para contemplar el final. No cabía duda de quién era el favorito del rey y del gentío. No había llegado a conocer en persona a Serloras Tyrell, pero hasta el lejano norte habían llegado las historias sobre las proezas del joven caballero de las flores. Serloras descargaba golpe tras golpe, mientras la multitud rugía. ¡Alto jardín! Un caballero azul cargó contra él. Los corceles chocaron. El hacha roma acertó contra la maltrecha coraza azul, pero el caballero se las arregló para agarrar el mango largo con la mano enfundada en el guantelete de acero. La arrancó de manos de Serloras y de pronto los dos estuvieron enzarzados desde sus monturas, un instante antes de caer. Loras Tyrell, que había quedado abajo, se llevó lo peor del impacto. El caballero azul sacó un cuchillo largo y abrió el visor de Tyrell. El rugido de la multitud era tan ensordecedor que Catelyn no alcanzó a oír las palabras de Serloras, pero leyó lo que decía en sus labios ensangrentados. Me rindo. El caballero azul se puso en pie tambaleante y alzó el cuchillo en dirección a Renly Baratheon, el saludo de un campeón a su rey. Los escuderos corrieron a la liza para ayudar a ponerse en pie al caballero derrotado. Cuando le quitaron el casco, Catelyn se sobresaltó al ver lo joven que era. —¡Acercaos! —le indicó el rey Renly al vencedor. El caballero cogeó hacia la galería. Vista desde cerca, la brillante armadura azul no resultaba tan espléndida. Estaba llena de abolladuras y mellada por los golpes. Por su manera de caminar, el hombre que había dentro de la armadura también estaba muy magullado. El caballero azul se arrodilló ante el rey. —¡Alteza! —dijo, con la voz distorsionada por el yelmo abollado. —Soy tal como me dijo vuestro señor padre. He visto a Serloras descabalgado un par de veces, pero nunca de esa manera. —No ha estado bien —se quejó un arquero borracho. —¡Ha sido un truco sucio! ¡Ha excavado al chico con malas mañas! —Sercolen, ¿quién es ese hombre y por qué no le gusta a la gente? —Porque no es un hombre, mi señora. Es Brienne de Tarth, hija de Lord Selwyn. La llaman Brienne la Bella, pero no a la cara. Tendrían que defender esas palabras con las armas. Oyó como el rey Renly declaraba Lady Brienne de Tarth vencedora del gran combate cuerpo a cuerpo de Puente Amargo. —Como ganadora podéis pedirme el favor que deseéis. —Alteza, os pido el honor de ocupar un lugar en vuestra guardia arcoiris. Consagraría mi vida a la vuestra y os mantendría a salvo de todo peligro y riesgo. —Concedido. Levantaos y quitaos el yelmo. Hizo lo que le ordenaban. Cuando le vio la cara, Catelyn comprendió las palabras de Ser Colin. La llamaban la Bella, en tono burlón. Brienne tenía unos ojos grandes y muy azules, los ojos de una niña, pero por lo demás sus rasgos eran vastos y desproporcionados. Tenía los dientes prominentes y desiguales y los labios tan gruesos que parecían hinchados. Un millar de secas le cubrían las mejillas y la frente, y le habían roto la nariz más de una vez. —¿Hay en la tierra criatura tan desafortunada como una mujer fea? —Y aun así, cuando Renly le puso sobre los hombros una capa con todos los colores del arcoiris, Brienne de Tarth no parecía sentirse desafortunada. —Mi vida os pertenece, Alteza. De ahora en adelante seré vuestro escudo. Lo juro por los dioses, los antiguos y los nuevos. —¡Alteza! —Ser Colin de Lagos Verdes desmontó. —Tengo el honor de traer ante vos a Lady Catherine Stark, enviada por su hijo Robb, señor de Invernalia. —Señor de Invernalia y rey del norte. —Lo corrigió Catelyn. —Lady Catelyn. Es un verdadero placer. Margaery, querida mía, te presento a Lady Catelyn Stark de Invernalia. —Recibid nuestra más cordial bienvenida, Lady Stark. Lamento mucho vuestra pérdida. —Mi señora, os juro que me encargaré de que los Lannisters respondan por el asesinato de vuestro esposo. Os haré llegar la cabeza de Theresey. —Me bastará con saber que se ha hecho justicia, mi señor. —Alteza, corrigió Brienne. Y delante del rey deberíais arrodillaros. —Lorn Renly lleva una corona, igual que mi hijo. Si lo deseáis, podemos quedarnos aquí discutir durante horas qué títulos y honores le corresponden a cada uno. Pero creo que deberíamos tratar asuntos mucho más apremiantes. —Algunos señores de Renly fruncieron el ceño, pero el rey se echó a reír. —Bien dicho, mi señora. Ya habrá tiempo suficiente para títulos cuando terminen estas guerras. Decidme, decidme, ¿cuándo piensa vuestro hijo marchar contra Harrenhal? —No ocupo ningún asiento en el consejo de guerra de mi hijo, mi señor. —¿Qué ha hecho con el matarreyes? —Jaime Lannister se encuentra prisionero en Aguas Dulces. —¿Todavía con vida? Parece que el lobo huargo es más gentil que el león. —Para mí que es débil. —Lor Randil Tarly tenía una merecida reputación por su brusquedad. —Sin ánimo de faltaros al respeto, Lady Stark. Habría sido más apropiado que Lord Robb hubiera venido en persona para rendirle pleites al rey, en vez de esconderse tras las faldas de su madre. —El rey Robb está luchando una guerra, mi señor, no jugando a los torneos. —Cuidado, Lord Randil. Creo que la señora es mucho rival para vos. —Lady Caitlyn se instalará en mi pabellón. Mi señora, cuando hayáis descansado, sería para mí un honor que compartierais con nosotros la carne y el hidromiel en el banquete que Lord Caswell nos ofrecerá esta noche. —Renly ayudó a Margaery a ponerse en pie. —Hablaremos cuando hayáis tenido ocasión de descansar, Lady Caitlyn. —Renly y su esposa se dirigieron hacia el castillo, mientras su mayordomo guiaba a Caitlyn hasta el pabellón de seda verde del rey. A Caitlyn no se le ocurría qué habría podido necesitar que no estuviera ya allí. El pabellón contaba con todos los detalles para que resultara acogedor. Junto a la entrada montaba guardia la armadura del rey. El acero estaba tan pulido que veía su reflejo en la coraza, una imagen que le devolvía la mirada. —El rostro de una mujer ahogada —pensó Caitlyn. —¿Puede alguien ahogarse en el dolor? —se volvió bruscamente, enfadada por su fragilidad. El resto de sus acompañantes nobles fueron con ella al castillo. Se le asignó un lugar en el estrado. Brienne de Tarz había ocupado un asiento en uno de los extremos de la mesa. No se ataviaba como una dama, sino que había elegido prendas de caballero, pero ningún atuendo podía disimular su físico vulgar. Y en cada uno de sus gestos era obvio que Brienne lo sabía y sufría por ello. Solo hablaba si le hacían una pregunta y rara vez levantaba la vista de la comida. Porque comida había en abundancia. La guerra no había afectado a la legendaria generosidad de Altojardín. Caitlyn comió con frugalidad mientras observaba a aquel hombre que pretendía ser rey. Renly estaba entre su novia a la izquierda y el hermano de ésta a la derecha. Ser Loras no parecía tener lesiones tras el enfrentamiento de aquel día y, desde luego, era tan atractivo como Caitlyn había imaginado. De cuando en cuando el rey Renly le ofrecía a Margaery algún bocado exquisito con la punta de su puñal o se inclinaba para depositarle sobre la mejilla un ligerísimo beso. Pero era con Ser Loras con quien compartía la mayor parte de las bromas y las confidencias. Era evidente que el rey disfrutaba con la comida y con la bebida, pero no parecía glotón ni borracho. Algunos de sus invitados no eran tan moderados. Bebían demasiado y se pavoneaban a gritos. «¡Qué jóvenes son todos!» dijo Lord Rowan, sentado al lado de Caitlyn, no participaba del regocijo general. Y así era. El caballero de las flores no había llegado ni a su segundo día del nombre cuando Robert mató al príncipe Raegar en el tridente. Pocos de los presentes le llevaban muchos años. No habían sido más que bebés durante el saqueo de desembarco del rey. «Aún no han visto sangre», pensó Caitlyn. «Para ellos esto no es más que un juego, un inmenso torneo. Son niños borrachos de canciones y leyendas. La guerra los hará crecer como nos pasó a nosotros, los compadezco». «¿Por qué?» le preguntó Lord Rowan. «Miradlos bien. Son jóvenes y fuertes. Están llenos de vida y risas. ¿Por qué los compadecéis?» «Porque son caballeros del verano y se acerca al invierno». «Os equivocáis, Lady Caitlyn», dijo Brienne. «Para la gente como nosotros, el invierno no llega jamás. Si caemos en combate, se cantarán canciones sobre nosotros. Y en las canciones, siempre es verano». «El invierno nos llega a todos», pensó Caitlyn. Pero no tuvo valor para decírselo en voz alta. «Lady Caitlyn», la llamó Renly. «¿Queréis pasear conmigo?» «Será un honor». Catelyn se levantó al instante. Renly la tomó por el brazo y salió de la sala con ella. «Por aquí, mi señora. Decidme, ¿por casualidad está Ser Barristan Selmy con vuestro hijo en aguas dulces?» «No. Ya no está con Joffrey. Era el Lord Comandante de la Guardia Real». «Los Lannister le dijeron que era demasiado viejo y le entregaron su capa al perro. Según me cuentan, al marcharse de desembarco del rey, juró que iría a servir al monarca legítimo. La capa que hoy ha pedido Brienne era la que guardaba para Selmy, con la esperanza de que quisiera poner su espada a mi servicio». «No hemos tenido noticias de él». «Era viejo, pero también un gran hombre. Los Lannisters son unos imbéciles. La noche en que murió Robert le ofrecí a vuestro esposo a cien espadas y le rogué que se apoderase de Joffrey. Si me hubiera escuchado, hoy sería el regente. Había jurado proteger a los hijos de Robert. Yo no tenía las fuerzas necesarias para actuar solo, de modo que no me quedó más remedio que huir». «Si os hubierais quedado para apoyar tener, tal vez seguiría vivo», pensó Catelyn. «Me gustaba vuestro esposo, mi señora. Era un amigo leal de Robert, lo sé, pero se negaba a escuchar y a negociar. Venid, quiero mostraros una cosa». Habían llegado a la parte superior de las escaleras. Renly abrió una puerta de madera y salieron al tejado. Catelyn vio el paisaje en leguas a la redonda. Las hogueras cubrían la tierra como estrellas caídas, y como estrellas no tenían fin. «Contadlas si queréis, mi señora. Cuando el sol salga por el este, aún no estaréis contando. Me pregunto cuántas hogueras arderán en dos nuevas dulces». Catelyn no se atrevió a contar las estrellas. «Me han dicho que vuestro hijo cruzó el cuello con veinte mil espadas. Ahora que cuenta con los señores del tridente, puede que tenga cuarenta mil». «No», pensó ella. «Ni mucho menos. Hemos perdido hombres en la batalla y otros se fueron para la cosecha». «Yo tengo el doble de ese número aquí, y solo es parte de mi ejército. Mace Tyrell está en Alto Jardín con otros diez mil hombres, y me ha dejado una fuerte guarnición para proteger a Bastión de Tormentas. Los hombres de Dorne no tardarán en unírsenos con todo su poder. Y no olvidemos a mi hermano Stannis». «Al parecer sois vos quien se ha olvidado de Stannis». «¿Os referís a sus aspiraciones al trono? Sería un rey espantoso, aunque no tendrá la corona. La gente respeta a Stannis, pero muy pocos lo han amado jamás». «Aún así, es vuestro hermano mayor. Si alguno de los dos tiene derecho al trono de hierro, sería Lorde Stannis». Renly se encogió de hombros. «Decidme, ¿qué derecho tenía mi hermano Robert al trono de hierro? Robert consiguió el trono con su martillo». Hizo un amplio gesto con la mano, en dirección a las hogueras. «Pues aquí está mi derecho, tan legítimo como el de Robert. Si vuestro hijo me apoya, descubrirá que soy generoso. Será un placer reafirmar sus derechos sobre sus tierras, títulos y honores. Hasta puede llamarse rey en el norte si le apetece. Mientras sin que la arrodille ante mí y me jure lealtad, rey no es más que una palabra, pero quiero su lealtad y fidelidad». «¿Y si no os las entregara, mi señor?» «Voy a ser rey, mi señora. Y no quiero un reino menguado. Hace trescientos años un Stark se arrodilló ante Aegon el dragón. Fue sabio. Vuestro hijo también debería serlo. Una vez he una a mí, habremos ganado esta guerra. Será…» Renly se interrumpió de pronto al oír algo. «¿Qué es eso?» Abajo en el patio, un jinete de yelmo alado cruzó bajo las púas. «¡Llamad al rey!» Gritó. Renly se inclinó por encima de una almena. «¡Aquí estoy!» «Alteza, he venido de Bastión de Tormentas. Estamos bajo asedio». «¡No es posible! Si Lord Tywin hubiera salido de Harrenhal, yo me habría enterado». «No son los Lannisters, mi señor. El que está ante vuestras puertas es Lord Stannis, aunque ahora se hace llamar rey Stannis». Un capítulo con un final espectacular y que contiene bastantes dosis de la política sureña que tanto ansiamos en este tipo de capítulos y, sobre todo, si están desde el punto de vista de Caitlyn Stark, que ya sea establecido como uno de los personajes que más política nos otorgan a través de sus puntos de vista. Y todo empieza dándonos un poco del contexto en el que están los Stark. Recordemos, por supuesto, a través de varios capítulos y varios puntos de vista, hemos visto cómo va avanzando su situación. Sabemos que, por supuesto, todo el ejército de Robb Stark sigue en aguas dulces. Con el ejército de Robb Stark entendemos a las fuerzas norteñas que se han unido a las de las tierras de los ríos. Y recordemos que también están en plena negociación con Tyrion Lannister, que Tyrion Lannister ahora mismo está ejerciendo como mano del rey y está intentando entretener a Robb Stark y hacer que se retrase lo máximo posible en sus actuaciones en la guerra, con esas idas y venidas del pobre ser Cleos Frey, que está llevando pues de aguas dulces a desembarco del rey ese intercambio de condiciones para firmar la paz. Pero como muy bien dice Robb Stark a través del flashback que tiene Caitlyn en este capítulo, Robb no puede esperar eternamente, no puede permanecer en aguas dulces mientras sus señores vasallos se ponen cada vez más nerviosos y mientras Tywin Lannister y el ejército de Stafford Lannister en el oeste se fortifican cada vez más. Así que Robb Stark le comunica a su madre la intención de marchar hacia el sur, no le especifica eso sí, bueno a Caitlyn a lo mejor sí, pero no se nos dejan traer a los lectores hacia dónde se va a dirigir, simplemente niega que no va a marchar contra Harrenhal y contra Tywin Lannister. Nosotros en este ejercicio de relectura sabemos que se va a enfrentar en el colmillo dorado hacia los ejércitos de la roca, pero no se nos comunica por ahora en este punto de vista, simplemente se nos notifica de forma sutil que Robb Stark está harto de esperar en aguas dulces y que contra los deseos de su madre no va a permanecer quieto esperando a más acuerdos que no llegan a ningún puerto, sino que va a empezar con sus movimientos militares. Aparte de los acuerdos que está intentando establecer con la corona a través de Tyrion Lannister, también se nos menciona que han enviado varias notificaciones en cuervos a la propia Lysa Arryn a los cuales no ha respondido. Esto se podía prever tras la visita desastrosa de Caitlyn al valle en Juego de Tronos y vemos que Lysa Arryn sigue con su misión de ignorar todo lo que pasa a su familia y sabemos nosotros también que esto está muy probablemente, o diría ya asegurado, orquestado por el propio meñique. Así que este silencio por parte de las fuerzas de los Arryn también es una de las motivaciones por las que Robb Stark decide dejar de esperar a unos aliados que nunca ha llegado. La propia Caitlyn se ve afectada por esta decisión y por todo lo que está viviendo actualmente. Recordemos que Caitlyn Stark está en pleno duelo por la pérdida de su marido, que sus dos hijas según ella son rehenes en la capital, que no sabe cómo están ni cómo se encuentran, no tienen noticias más allá de la carta que recibieron de la propia Sansa, que era básicamente Cersei hablando a través de ella. Y lo que sí que siente Caitlyn y que se nos muestra a través de todo este capítulo de forma transversal es cierta melancolía, cierta necesidad de volver a casa con sus hijos, que es donde ella cree que debería estar, aunque también siente la necesidad de seguir apoyando a Robb, que es quien más necesita ahora mismo según ella, que en toda esta campaña política y militar y de guerra que está llevando a cabo su hijo, pues ella considera que va a necesitar su consejo. Vemos a través del capítulo esta pena absoluta que siente Caitlyn acerca de la situación de su familia y aún así no se permite digamos caer en la autocompasión porque según ella tiene que actuar pues con la firmeza que le caracteriza a nivel político, al tener esta misión de ir a Puente Amargo a negociar estos planes con Red Liberación, entonces no se permite a sí misma dejarse llevar por una pena que es tremendamente enorme y que evidentemente tras la pérdida de su marido pues va a sentir. Aún así no se deja llevar por sus sentimientos, se vuelve la persona pragmática que es a nivel político y pone prioritariamente los objetivos de la corona de su hijo por encima de su malestar personal. Estamos en uno de los contextos más complejos de toda la saga porque de hecho creo que hay alguna mención en diciendo bueno la guerra de los cinco reyes igual nunca hubo, no, es incorrecto porque Bailon Greyjoy no se nombra rey después de la muerte de Renly, pero bueno por minucias técnicas en plan nunca llegó a haber cinco reyes nombrados así mismo reyes a la vez, pero desde luego antes de que muera Renly la trama es complejísima porque ya hemos visto aquí Stannis, la última frase del capítulo, pero Stannis se hace llamar rey, Renly no solamente se hace llamar rey sino demuestra que es un rey con este enorme ejército con el apoyo de Alto Jardín y de las Tierras de la Tormenta, por supuesto Joffrey está sentada en el Trono de Hierro y por supuesto Robb Stark está haciendo una campaña que de momento le va bastante bien, ¿no? Claro, creo que lo que hace nos Stark tiene mucho sentido, es decir bueno nosotros no podemos ganar la guerra contra todo el continente, nosotros tampoco tenemos un interés en conquistar todo el continente, vamos a buscar aliados, ¿no? Como estás tú diciendo Berta ahora en la presentación del punto. Tiene sentido que miren primero a Renly antes que Stannis básicamente porque Stannis no se ha nombrado rey de manera clara abierta o Stannis no se ha puesto en movimiento. El timing de las cartas que manda Stannis que las hemos visto en el primer capítulo de Davos que ha mandado cartas a todos los señores de los Siete Reinos para que se nombren reyes y tal, que incluso lo vimos en el capítulo anterior de Cat, sí, Stannis es el rey pero Stannis en el momento está en roca dragón. A partir de aquí cuando Stannis se mueva, que luego lo veremos en el siguiente capítulo de Cat en ese parlamento que es un capítulo extraordinario, contexto cambia pero este punto de, ojo, hay tres reyes Baratheon que dicen ser reyes de Poniente más Robb Stark en el norte y los reyes incluso los ignoramos, es muy complejo, ¿no? Así que tiene sentido, tiene sentido que los Stark apuerte con Renly, ¿por qué? Porque ya digo, Stannis no se ha movido de momento y evidentemente sus enemigos son los Lannisters. A partir de ahí, los Stark están en una posición muy difícil, ¿eh? Creo que si no me equivoco esta es la última vez que vamos a oír a Robb hablar en este libro, hasta Tormenta de Espadas, no le veía, creo que en el primer capítulo, en el primer capítulo de Cat, decimos que vamos a ver a Robb, aquí lo vemos en flashback, no va a aparecer más Robb y lo que sucede a partir de ahora con Robb se nos lo va a contar en forma de relatos, en puntos de vista de otros personajes y va a ser en general batallas, ¿no? Pero bueno, es un contexto muy complejo, creo que los Stark, honestamente, no tenían más opciones que negociar con Renly porque como, por lo que he dicho antes, es que a los Stark tienen cero interés en conquistar ese barco el rey, tienen cero interés en Alto Jardín, en las tierras de la Tormenta, en Dorne, no les interesa nada de conquista, es una campaña bastante basada en la venganza y en acabar con los Lannister. Y lo último que no voy a entrar mucho, pero es muy interesante, ¿no? Todo lo que se menciona de Cat, cómo sufre por sus hijos, por la familia que ha perdido, etcétera, es un punto muy triste, pero bueno, en general, hay que decir así de claro, el arco de Catelyn, más aún desde la muerte de Ned, es todo bastante triste, la verdad. Bueno, pues, con respecto a este tema, yo, la diferencia que yo veo muy claramente es que Rob, igual que he dicho antes, ¿qué le pasa a Renly? Renly no es tan listo, Rob sí que lo es, y Rob a estas alturas de la guerra, ya se ha dado cuenta de lo que le acaba de contar Renly a Catelyn, que es, ¿tengo más hombres? Tiene más hombres, él ya ha perdido batallas, él ya sabe que no puede seguir efectivamente como ha hecho Javi, yendo hacia el sur. ¿Por qué manda a su madre? En realidad, yo creo que manda a su madre como un revulsivo, necesita que ataquen desde el sur, lo necesita, o sea, necesita que haya alguien subiendo para poderle hacer una cizalla a Harrenhal, a los Lannister, y él no tiene la capacidad de hacer eso, se le han acabado ya los aliados a los que avisar, entonces lo que quiere saber es, lo primero, vas a luchar, y lo segundo, si luchas me vas a dejar en paz. Ese momento en el que Catelyn se preocupa tanto de, ¿cómo le voy a decir a este tío que mi hijo piensa que no es el verdadero rey? Eso es totalmente irrelevante, eso ya será una guerra futura. En este momento, la inmediatez de lo que está ocurriendo en Poniente es esa, es, tengo muchos problemas porque no tengo hombres, tengo una capacidad muy limitada ahora mismo para moverme, y lo que necesito es que estos, que están al sur, que tienen recursos, que además es alucinante cómo Catelyn te va explicando muy claramente la enorme superioridad, esa cantidad de alimentos que tienen, ese despilfarro en torneos, en no sé qué, no sé cuántos, con respecto a lo que hemos visto ya en los campamentos del norte, que son, ya por sí son bastante más austeros, pero es que además están ya preparándose para lo que, bueno, preparando, ellos ya están batallando, y me gusta mucho, me gusta mucho, siempre que ves un nuevo lugar a través de un personaje que viene de un lugar tan diferente, a mí me gusta un montón, y aquí Catelyn lo hace muy bien, Martín en realidad a través de los ojos de Catelyn lo hace muy bien, y te transporta a otro mundo totalmente diferente. Por eso yo sí que digo que para mí esto de Renly es como pura vanidad, es una guerra de mentira, es el cancaneo, es que no lo puedo decir de otra manera. No te da respeto, yo creo que por eso se le tiene tan poco respeto a Renly, porque te la han dibujado como un payaso, o sea, como un tío que se lo está tomando todo a broma, y no, estamos en una guerra, venimos además de verla, y es tan flagrante esa dicotomía, esa diferencia entre una persona y otra, entre un Robert recto, no sé qué, dignísimo heredero de su padre, bla, 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 y un Renly, que al final es un pobrecito, que está ahí jugando a ser rey, y esperando, ay, ojalá viniese Barristan aquí conmigo, porque sería súper guay, porque, ¿qué te piensas, chaval? O sea, ¿qué te piensas que va a pasar? O sea, Barristan va a decir, si voy al hermano pequeño. Están todos hechos de la misma pasta, o sea, que en Poniente, igual que yo siempre digo, y esto viene muy a cuento, que me da la sensación de que mujeres sí que hay una variedad enorme y con muchísimos matices. Yo siempre tengo la teoría de que a Martín le encanta escribir mujeres, disfruta muchísimo dándoles mucho trasfondo. En hombres, al final casi siempre los acabas clasificando en el taimado, el noble, el tontito. Y hasta aquí esta chapa que os acabo de dar. Lo primero que quiero destacar es, es decir, toda esta parte política del norte la hemos, yo creo que en este capítulo sobre todo lo que se nos presenta es la parte política, entre comillas, de Renly, que ha comentado Istel y que yo creo que desarrollaremos en el punto siguiente, porque realmente la política del norte creo que vimos mucho más previamente, incluso en el famoso capítulo de Bran, que Javi estaba emocionadísimo con él, vimos un poco el tema de las alianzas del norte, vimos también cuando vemos a Kathleen y a Rob, digamos en el semicampo de batalla también nos damos cuenta de eso. Al final yo creo que esta primera parte sobre todo lo que vemos es Kat y cómo lo está llevando. Yo creo que el sueño del inicio es fundamental, es decir, ese sueño que tiene Kat, que a mí me parte el corazón la verdad, porque están ahí todos contentos y felices, y si se levanta y está cansada, sucia, echa polvo y diciendo encima tengo que grabar a este cretino, pues creo que es un impacto bastante fuerte. Entonces me parece interesante destacar, más allá de lo que ha comentado Javi, Berta, Istel, el hecho de la parte política de Kat, que es algo que hemos tratado, pero creo que aquí se nos trata curiosamente de una forma más explícita, cuando se nos habla de Haster Talley y se nos dice que ella misma piensa que si su padre hubiera estado bien, si no hubiera estado enfermo, él mismo hubiera ido. Y también se nos habla de cuando Kat le dice que le espere de por tantas veces que ella lo ha esperado a él, porque lo hemos comentado varias veces en este podcast, Haster Talley era un tío muy político, que le gustaba irse a hacer su política y que enseñó bien a su hija a hacerlo. Entonces me parece interesante que se le nombre aquí, porque más allá de que la pobre Kat desea que su padre no se muera antes de su vuelta, de alguna forma está haciendo ese papel para el que su padre la entrenó. Ya lo ha hecho previamente, lo hizo con Frey, que ese capítulo es que es maravilloso, pero lo vuelve a hacer aquí con Relil. Entonces yo creo que la visión de Kat en esta situación es muy valiosa, porque Rob es un buen estratega, es un buen militar, es un buen líder, pero la política es algo que no es que sea tonto, es que es joven. Y yo creo que la política es algo que se aprende con la experiencia. Tú puedes tener suerte en el campo de batalla o ser más arrojado, o tener inteligencia para ser un buen estratega, pero la política, el moverse, el saber con quién hablar, cómo hablar, etcétera, no es que se le escape a Rob porque sea tonto, es joven. En cambio, Kathleen sabe muy bien cómo van esas cosas. Y hay algo que me interesa mucho y es el hecho de que siempre vemos a Kathleen previa a las negociaciones de lo que sea, haciéndose de menos. Y es curioso porque pasó, lo recuerdo perfectamente, ya pasó con Laisa, pero bueno, ahí había cosas personales, y también pasó con Frey, es decir, yo que pinto aquí, pero si es que yo, si es que yo, que manda a tus señores, yo quiero estar contigo porque soy tu madre, ¿no? Siempre da como esa sensación, que creo que forma parte del personaje y también del lugar en el que se ha visto encorsetada. Pero luego siempre vemos que hace un buen papel. Cuando está en ese momento en el que tiene que negociar, hace un buen papel. Entonces, ya os digo, luego me gustaría también hablar un poco del campamento. Campamento Krasti, tío, es que es el campamento Krasti, ¿verdad? En el lago Gran Serpiente, es que es real. O sea, por favor, están ahí todos haciendo bobadas. O sea, de verdad. Ahora como vuelvo yo, después de ver a los niños cantores en mi cabeza. En fin, el caso es que luego hablaremos del campamento de Renly, pero sí quería dejar claro un poco ese papel de Kathleen, y que os digo de verdad, me da esa sensación de como que siempre se hace de menos, de no, yo tendría que estar... Pero luego hace un papelón. Hace un papel súper bueno, Catherine, siempre que tiene que negociar. Es brutal verla negociar y hacer politiqueo. Por supuesto, siempre es un placer ver a Kathleen hacer su política, a pesar de que, como muy bien ha señalado Bea, muchas veces se haga de menos a sí misma. Ella se ve a sí misma por la sociedad en la que vive, en su papel de madre, en su papel prioritario. Por eso está constantemente insistiendo en que su lugar está o al lado de Rob, o al lado de sus otros hijos, o si no, como cuidadora de su padre. Y vemos que cuando realmente la vida o su propio hijo le dan estas misiones políticas en las que ya ha demostrado que ella es una persona brillante, pues lo vuelve a hacer, como es en el caso de este parlamento. Con Renly Baratheon, que veremos ahora, se va a precipitar, bueno, de cierta manera. La cuestión es que al llegar al campamento Krusty, como ha dicho Easter, de Renly Baratheon, pues lo que se ve nada más llegar es toda esa ostentación, toda esa opulencia, y todas esas multitudes de personas y de un gran ejército, bueno, de lo que ya mis compañeros han empezado a hablar en el punto anterior. Sabemos que Renly Baratheon había marchado desde el sur hace ya cierto tiempo. De hecho, tanto Cersei como Tyrion estaban bastante preocupados porque, en teoría, según la marcha que deberían haber llevado, ya estarían más o menos cerca del desembarco del rey y por eso están tan, tan tensos Cersei y Tyrion en la capital. Pero aquí vemos el motivo por el que todavía no han llegado y lo destaca Catelyn Stark, que no le extraña nada la lentitud con la que avanza su ejército porque primero, son muchísimos, las fuerzas de Renly Baratheon son absolutamente demoledoras y, seguidamente, porque toda esta gente no está avanzando a la guerra, sino que se están parando por el camino a, como dice ella, pasarlo bien con torneos lúdicos en vez de hacer la guerra. Vemos que incluso han montado un torneo, un torneo del que hablaremos más tarde, ese torneo de la Guardia Arcoíris, pero es que el torneo es casi la mínima parte de todo lo que se ve en este campamento. Se nos describe ampliamente todos esos grandes pabellones de tela, esos blasones gigantescos en esos estandartes que Catelyn no ha visto de ese tamaño jamás. Es capaz de ver a todos esos caballeros ir y venir forjando sus armaduras, haciendo diferentes actividades y, al final, básicamente una ciudad que se está moviendo entera. Así que Catelyn se queda completamente impresionada. Los vasallos que la acompañan, como Wendell Manderly, se quedan absolutamente pasmados ante la ostentación que están viendo ante ellos. Y es que todo este campamento Krusty está basado justamente en esa imagen, en demostrar al mundo el poder, la ostentación y la opulencia a través de esas riquezas que están demostrando. Y es algo a lo que muchas veces se achaca a todo el reinado de Renly, que todo el reinado de Renly no se sustentaba realmente en nada político real, sino en esa imagen que daban al mundo de poderosos, ricos y ostentosos. No hay que, yo creo, demeritar eso por una parte. Es decir, sabemos y hemos comentado en más podcast la importancia de las imágenes y de la percepción de los demás de cara a legitimar el gobierno, como por ejemplo hacia Cersei en el momento de la coronación de su hijo. Cersei se daba cuenta de que el imaginario que los demás tenían era muy importante de cara a proyectar ese poder. Y Renly, que es una persona bastante carismática, también se ha dado cuenta de esto. Creo que Renly es la máxima expresión del poder que puede llegar a tener esto, incluso con la audacia de llegar a presentar su candidatura. Suena como muy democrático, pero reclamar el trono en base a esta imagen por encima de los derechos de su hermano mayor, porque sabe que realmente el poder está donde los demás creen que reside, como diría Varys, y las imágenes que él proyecta al mundo son muy, muy poderosas. Así ha convencido a toda la casa Tyrell de apoyarla, así ha convencido a todos los vasallos que le acompañan en este gran campamento. Y no hay que, digamos, demeritar todo lo que Renly ha conseguido simplemente con esa imagen. La propia Catelyn se da cuenta de este detalle cuando lo ve a él mismo. Dice que el propio Renly es la viva imagen de Robert. Juega el propio Renly con esa imagen de parecerse tanto al joven Robert, a ese Robert que ganó por conquista los Siete Reinos, que quiere replicar, quiere imitar a su propio hermano en base a parecerse a él. Y la propia Catelyn, con su inteligencia política, dice, no me extraña que los señores lo sigan con tal fervor. Los señores al final recuerdan lo que pasó en la conquista de Robert y son capaces de basar un reclamo a la corona en base a esas imágenes. Así que no hay nunca que, digamos, podemos despreciar el poder de una imagen muy potente y el propio Renly es el primero en haber aprendido esta lección. Exacto. O sea, yo creo que, sobre todo aquí estamos viendo el... Lo decías muy bien y realmente todos creo que tenemos la imagen en la cabeza de eso, de que Renly basa su imagen en que el pueblo le quiere porque es como la versión joven de Robert. O sea, recordemos que Robert Baratheon en su juventud era un señor guapo, grandote, mega fuerte, con su masa en plan preparado para luchar y para romper prácticamente cualquier tipo de batalla. Y Renly intenta que su pueblo le siga por el recuerdo de su hermano, por el recuerdo de, no, es que teníamos el rey legítimo y le han hecho evidentemente una, o sea, un poco una traición, le han quitado el poder, no sé qué. Ayuda a su pueblo a tenerle cariño dándole cosas. O sea, sabemos de que están en medio de una situación de guerra y sin embargo él para... O sea, él podría fácilmente... A ver, tiene el ejército para hacerlo. Fácilmente podría ir directamente a presentarse en desembarco y plantar cara y pelear. Sabe que tiene el poder del dominio, sabe que los tormenteños siempre se nos han mostrado como gente aguerrida, como dispuesta a la batalla, por así decirlo. Y él no tendría ningún problema en ir directamente a luchar, a la guerra, pero no es así. O sea, Renly es su hermano en físico, pero con una mentalidad totalmente distinta. O sea, él prefiere los torneos, el vino, las opulencias. O sea, tienes no sé cuántos miles de personas de tu ejército y sin embargo lo que más te importa a ti es ah no, vamos a hacer un torneo en cada pueblo al que lleguemos. Pues hombre, al final lo estás haciendo también un poco y muy inteligentemente es dejar que los otros se maten y ya sabiendo tú que tienes los números, vas a ir luego sabiendo que vas a seguir teniendo números, que vas a seguir teniendo la basa ganadora. Tienes el poder económico y el poder militar. Entonces, Caitlyn sí, Caitlyn no se extraña de que la gente lo siga con fervor y es que tiene todo el sentido. Entre más contentos tengas a tus señores, también un poco mejor o con más ganas van a ir a entregar su vida por ti en el campo de batalla. Por lo que me parece que Renly al final es inteligente, el problema es de que la historia nos va a demostrar de que por más de que él hubiera sido o no un buen rey, que eso no lo sabremos, aquí sabemos de que vamos a entrar en cosas muy mágicas y nos van a quitar al pobre Renly de un plumazo. A ver, yo aquí comparto una cosa que ha dicho la Santi y creo que acierta mucho con el tema de que, bueno, que esto es un campamento cráctil y la definición de Easter me parece mágica y creo que se va a convertir en meme, pero creo que tiene mucho sentido político y lo dice aquí Santi, creo que algún mes lo hemos comentado en otro podcast, pero Santi lo explicó muy bien. El objetivo es que se maten los demás mientras yo espero tranquilamente. El problema es que de esa estrategia que tiene su sentido, recordemos, bueno, Easter lo ha dicho al principio del podcast que ella decía, bueno, yo creo que Renly es un bastante buen político, ella decía, bueno, igual no es tan buen político, sino que está rodeado de gente que es muy política, ¿no? Y eso lo contaremos después en el podcast. Más allá de estar rodeado de gente política, está rodeado de gente como Randil Tarly. Randil Tarly es considerado el, si no de los mejores, uno de los mejores generales de Poniente, se supone que es quien, quien estuvo detrás de la única derrota de Robert Baratio en la rebelión de Robert, que acabó con su ida en, con la batalla de las campanas y demás, ¿no? Pero, y Randil Tarly, vamos ahí, que es del dominio, pero que siendo del dominio, evidentemente, es basa de los Tirelli, está apoyando a Renly, ¿no? claro que Randil en este capítulo critica a Catelyn Star por el tema de, de bueno, de que Robb no va a la guerra, etcétera, etcétera, pero no descarto que el consejo Randil Tarly a Robb como reza, mira, espera que se maten los demás y cuando estén debilitados destaquemos. Eso no encaja en nuestra figura de Randil Tarly como un gran guerrero, como alguien amante del conflicto, pero un buen general sabe cuándo hay que luchar una batalla y cuándo es mejor esperar un poco, ¿no? Y no sacrificar tropas en vano, incluso cuando tienes el mayor ejército de Poniente. En toda la saga, luego lo veremos, pero en toda la saga no hay un mayor ejército en ningún bando que el que presenta Ren y Baratio en estos momentos con la fuerza combinada de las tierras de la tormenta y el dominio, ¿no? Y ya digo que entonces tiene sentido que actúe así, lo que pasa es que pues todo se va al traste porque Stannis Baratio va a actuar de una manera que Renly, quizás en una falta de inteligencia o una falta de comprensión de quién es su hermano, debería haber previsto, pero bueno. Y todo esto me viene para evocar lo que es el punto de así, que es que evidentemente este campamento Krusty es un... O sea, no lo quiero ridiculizar del todo porque creo que tiene su sentido, está hecho en base a la imagen de eso, de un rey. O sea, no es el pesaje del capítulo, pero Renly se le compara con un fantasma. Renly es un tipo que al final está ahí en una posición que no le corresponde porque Renly no tiene derecho a ser el rey de nada. Renly no tiene derecho a ser ni siquiera el señor de Bastión de Tormentas. El señor de Bastión de Tormentas debería ser Stannis, pero resulta que Robert se lo dio a Renly porque quería nombrar a Stannis como príncipe roca dragón para demostrar que era su heredero. Renly se encontró con ser señor de las tierras de la tormenta cuando no le debería pertenecer por derecho y ahora se ha montado la película de que es el rey por bla 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 lo que veremos al final del capítulo. Y como habéis dicho está basado en su imagen personal en un ego absoluto en un ego enorme y quiere montar pues eso todo a la altura. Es interesante la descripción del capítulo lo hemos leído un poco en el resumen pero en el texto se extiende mucho más como las estancias son súper lujosas acostumbrada a la austeridad Catelyn de los norteños bueno, esto es aquí con todo lujo y es bastante sintomático ya digo es muy interesante y lo último es que quería recalcar que lo habéis dicho todos pero insisto mucho tenemos la imagen de Getty Nanzony que es buen actor y que creo que creó un Renly interesante en la serie pero en el rey de los libros es Robert es un tipo enorme es un guerrero ancho de espaldas fuerte físicamente con esa pelo es el pelo varación o sea, es un guerrero es el típico tipo que dice yo con el tío me voy a la guerra que luego en sus actos vemos que realmente parece incapaz de blandir una espada pero es un tipo con el cual te irías detrás de él para ir a una guerra y eso más el carisma la forma física creo que en este contexto es importante a ver, dos cosas uno hay gente con la que yo me iría de copas políticos y no me parecen buenos políticos aquí el ejemplo es Renly Renly tiene una cantidad de gente detrás mucho más inteligente mucho más manipuladora partiendo que se ha casado con Margaely que su abuela es Solena o sea, quiero decir que es que parece que el pobrecico mío está ahí sin hacer nada y estamos hablando de que es un tío que tiene muchísima gente detrás por supuesto es carismático pero tiene mucho trabajo mucho trabajo de propaganda mucho trabajo de lo que tiene que decir o sea, es un político hecho tal cual como un político actual no tiene por qué ser ni el más listo ni el mejor estratega efectivamente ni el mejor tal tiene un carisma Renly te lo insisten además desde la primera vez que le ve Ned es muy 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 el propio Ned se sorprende de cómo le ve pero es verdad que al final es un tío que que a mí es que no me aporta nada y en realidad casi todo lo que me interesa este capítulo es la primera vez que aparece Brienne obviamente y una Kathleen que cada vez está más enorme una Kathleen que nos ha creado muchísimas antipatías porque claro era una tía que trataba muy mal a John a John Nieve y que claro a nosotros como lectores que hemos identificado a John como un pobrecito hijo tal 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 ya nos ha creado ese rechazo de la madrastra tal hasta este momento en el que la tía se ha ido ganando el respeto yo creo de casi todo lector porque te puede crear más o menos antipatía pero por lo menos tiene un un respeto fundamental entonces me flipa este capítulo me parece muy muy bueno más allá del contexto político que es súper interesante esa chispa de mujeres que van ya apareciendo yo lo que quiero decir es que Javi ha dicho y con mucha razón que Reyli consigue reunir aquí un ejército como el que no se ha visto de momento en Canción de Hielo y Fuego ni el oro de los Lannister ni las batallas ganadas de Robb Stark ni Stannis intentando crear una secta extraña porque por alguna razón eso le tiene que dar seguidores no sé por qué han conseguido lo que ha conseguido Reyli con lo que está haciendo quiero decir que tan mal no lo hará a eso voy es decir el hecho de que Reyli no sea un iba a decir como decía antes Berta un postulante a Rey pero bueno un Rey vamos a decir un Rey entre comillas que gane batallas o que luche batallas eso no lo hace peor estratega o mejor estratega porque está claro que lo que está haciendo funciona diréis porque se rodea de gente inteligente está bien se rodea de gente inteligente muy bien a esa gente inteligente hay que convencerla o al menos hay que ganarse su confianza o como decíamos pues con su carisma pues llevárselos a su terreno estamos hablando de un tío muy joven además además es un tío muy joven un tío que además legítimamente no merece el trono eso está claro y él mismo lo dice de hecho en este capítulo a nivel legítimo de hermanos y etc tan mal tan mal no lo estará haciendo todavía no ha tenido que levantar una espada y ya tiene un ejército del copón pero del copón y aquí viene la frase de Javi que me ha indignado profundamente que es es que Reli por falta de inteligencia no podía saber cómo actuaría su hermano Stannis no no es que su hermano Stannis actúa de una manera baja abyecta por la espalda y torticera quiero decir pero bueno pero bueno eso es así eso es así entonces cómo no pudo prever Reli que le iba a venir una figura oscura de humo hombre es que ni Reli ni Rob ni nadie es decir nadie podía imaginar algo así cómo actuaría su hermano le falta inteligencia hombre está claro que aquí Reli pecada inocente cuando dice no pero si Stannis ya entrará en razón está claro una cosa es esa y otra cosa es pensar bueno vale mi hermano Stannis no ha entrado en razón igual hay que ir a la guerra pero no mi hermano Stannis hace que una señora para una figura extraña y me apuñale es como bueno no sé entonces lo que quiero decir es que si no hubiera sido por esa acción de Stannis yo estoy convencida de que Reli hubiera acabado siendo rey pero estoy convencida excepto por Daenerys obviamente y lo que hay al otro lado pero pensando en Poniente pensando en Poniente lo tengo clarísimo o sea Stannis nunca podría haber ganado a Reli jamás con todo lo que tenía ahí montado ni de coña pero bueno ni Stannis ni Tywin ni el propio Rob lo que pasa es que tengo la sensación de que Rob al final probablemente hubiera cedido a cambio de tener su cortijo y sus hermanas y venganza pero los otros dos hubieran ido para adelante pero vamos seguro bueno porque es que claro el de las Islas de Hierro ya ni lo cuento entonces lo que quiero decir con esto es que al final lo que me dice a Reli es algo que escapa al control de cualquiera y que no está escrito en ninguna especie es como la boda roja discúlpenme es algo que nadie espera que nadie se cree que va a pasar que nadie se cree que puedan hacer algo tan bajo y abyecto pero ocurre entonces es como bueno claro entonces no podemos saberlo dicho esto lo que quiero decir es que evidentemente cuando estamos leyendo una novela una saga donde todos son caballeros y todos son gente que se pone ahí el pecho para que les claven la espada o padres que se sacrifican y les cortan la cabeza que ojo todo eso es muy noble no seré yo quien diga lo contrario y aparece un señor que con simpatía carisma y tal consigue un ejército del copón se levanta una espada sin una sola baja sin una baja hombre pues claro que le quieren claro que le quieren como no le van a querer si están todos acojonados con a ver que hace Relly y no ha tenido que hacer nada simplemente juntar a mucha gente juntar un sitio ¿me explico? entonces es como o sea una cosa es que a mí me pueda quedar mejor o peor Relly que la verdad no tengo nada en contra de este señor tampoco es de mis personajes favoritos pero la verdad no tengo nada en contra de él y creo que honestamente pienso que hubiera sido un buen rey pero las cosas las voy en botella es decir obviamente le van a querer más a este que a los otros que los están llevando por no sé dónde o a los otros que les están quemando los campos obviamente van a decir este señor aquí tan tranquilo que encima nos da pan y circo que encima nos tiene contentos hay comida la gente está contenta un rey joven con una reina joven al lado el futuro la esperanza si es que es lo que te están vendiendo es lo que dice Kat estos chavales en la primera batalla se van a llevar un golpe de realidad pero es que aunque en la primera batalla murieran X, N número de personas seguirían teniendo un ejército del copón que es muy complicado que no hubiera ganado la guerra Relly si no fuera por artimañas y malas artes de las que no voy a hablar ahora entonces bueno eso es así quiero decir es muy complicado pensar otro escenario por mucho campamento crafting eso me ha hecho mucha gracia a ver por alusiones primero has dicho cosas que tienes mucha razón en el tema de que bueno de que Renly era mucho más querido del tema de Renly como probablemente rey de poniente si no hubiera sido por la intervención de Melisandre si me queréis oír bien hablando de Renly fui capaz durante 10 minutos de defenderle en el marrachar en la posada poniente al revés del mes de enero en que tuve que defender a Renly Valación pero también digo que después me lavé la boca con jabón y tengo un vídeo en mi canal llamando a Renly terrorista durante media hora básicamente pero bueno el caso es que respondiendo a tus actos debiles abyectos y etcétera antes de que digas nada Javi debo decir que lo de abyecto lo he aprendido de ti que tú lo dices mucho y he dicho le voy a vencer con sus propias armas o al menos le voy a intentar pelear con sus propias armas porque la palabra abyecto me fascina debo decir y torticero también torticero o sea torticero ha llegado a mi corazón ya está o sea no le pido más a la vida hoy tengo que decir que yo me refería que Renly no podía ver lo que hacía Stannis no me refería a lo de Melisandre seguramente tenía que lo he especificado me refería a que Stannis abandonara Desembarco del Rey se presentara hasta Bastión de Tormentas y se presentara como Rey Renly tenía que haber previsto que Stannis iba a dejar Rocadragón porque Rocadragón es insostenible porque no te puedes quedar en Rocadragón y ganar una guerra hay un conquistador está en Rocadragón y dejó Rocadragón y de hecho fue a conquistar Bastión de Tormentas y una vez con Bastión de Tormentas conquistado se decidió a conquistar el sitio de lugares entonces la estrategia de Stannis es muy inteligente tomar Bastión de Tormentas más aún sabiendo que Renly está haciendo el campamento Krusty en Alto Jardín y compañía entonces creo que Stannis tenía un plan evidentemente estaba en inferioridad de condiciones pero bueno Stannis yo que sé tiene cuatro veces menos caballeros siendo generosos pero bueno vemos que Stannis estaba haciendo cosas se menciona que Stannis en el siguiente capítulo estaban haciendo Torres de Asedio y Catapultas una manera grande de ganar a la caballería es con Catapultas porque si logras protegerlas son capaces de derrotar a la caballería mucho más rápido que siempre soldaditos pero bueno entonces Stannis tenía un plan más allá de Melisandre Stannis tenía un plan es un enorme debate que no es el tema de este podcast hasta qué punto Stannis sabía que Melisandre iba a hacer eso pero bueno lo que me refiero es que Renly tendría que haber previsto que mientras él estaba en el campamento Stannis iba a mover y esa es mi mi tesis fundamental y no preverlo demuestra que o no escucha a sus generales como Randi y Tarly o sus generales realmente no son tan buenos pero bueno solo quería decir eso que luego el tema de ya digo y luego justificar abyecto etc la muerte de Melisandre por parte de como Melisandre mata a Renly bueno es un juicio moral discutible interesante porque habría que ver cómo se comporta Renly con Stannis en el campo de batalla desde luego Stannis tiene culpabilidad moral después de eso y va a soñar con lo que pasó con Renly pero bueno así que pero es un tema para Davos 2 o para Katherine 3 si no quiero entrar más en el tema pero perdóname Javi es que no has leído o sea no has leído no estabas escuchando mientras has leído porque ha dicho muy claramente he dejado una fuerte guarnición para proteger Bastión de Tormentas él se olía donde iba a ir su hermano lo que pasa es que había subestimado a su hermano o sea mira yo me estoy metiendo mucho con Renly porque vamos a ver yo ya he dicho que a mí Renly no me parece el tío o sea la la bombilla más brillante ¿sabes? no lo es no es el tío más inteligente pero no me digas no, no es que no lo sabía hombre lo sabía lo que pasa es que el otro pues se iba moviendo entera ¿sabes? o sea se iba moviendo pues como los conquistadores de Independence Day se cogen toda la gente y se los llevan enteros ahora vamos a conquistar este planeta pues Stannis hacía lo mismo eso se lo esperaba Renly yo creo que no se lo esperaba nadie ¿quién va a pensar? pues claro también que interés tenía Roca Dragón llaves a Roca Dragón irrelevante totalmente pues ya ves eso por una parte y por otra Renly me vais a perdonar pero es un títer es una forma muy fácil de llegar al poder a gente que le interesa que eran en este caso los títeres que son unos tíos que desde hace bastante tiempo son ¿cómo los llaman? que me encanta mayordomos venidos a más me parece fascinante o sea esa definición de mayordomo venido a más me llena por dentro pues estos han dicho jo mira la forma más fácil de llegar al poder es a través de este tío porque el otro o sea el pobre sin carisma de Stannis pues es que claro que te puede parecer muy noble es que tiene cero carisma cero lo sabe él también es consciente por eso crea el palmar de Roca Dragón ¿a quién tiene de carisma al lado? pues a Melisandre que es la carismática del asunto pero él el pobrecico mío pues no no va a funcionar ahí Renly por otra parte si es que Renly si es que de verdad que esto carisma es enterito carisma no sabemos si tiene más o menos dentro yo abogo porque no tiene mucho de verdad igual que han preguntado lo de Renly utilizaba a Brienne yo no tengo tan claro de verdad yo creo que que no llegaba a eso al querer utilizarlo o sea no llega a ese no llega a ese nivel creo que simplemente pensaba ay pobrecita esta que se queda aquí conmigo la pobrecita que sin más no no da pa' más el muchacho pero Javi retráctate no le llames tonto porque le había dejado guarnición tío había dejado guarnición de patatas allí dentro es que respeta lo de fuerte guarnición habría que ver cuánto pero o sea fuerte guarnición o sea te están diciendo que tiene 50.000 40.000 tíos 80.000 tíos y tú te piensas que fuerte guarnición que son 100 patatas fritas pues no ha dejado gente guay ahí doy la razón pero o sea mi cosa es más que no es capaz de prever que está mismo a ver su culo de ahí pero bueno te doy toda la razón me retracto me retracto bien bien retráctate a ver primero quiero decir que estoy living con todo este debate porque me ha parecido extremadamente virulento y lo estoy disfrutando como nunca pero voy a echarle un pequeño salvavidas a Javi hoy estoy en plan abogada del diablo de todo el mundo antes he defendido a Riley y ahora voy a echarle un cable a Javi diciendo lo contrario es decir o sea por supuesto estoy con Istel cuando dice que por supuesto yo creo que preveía un posible ataque a Bastión de Tormentas que dispuso ahí sus hombres o su parte de su ejército para defenderlo porque al final es el señor de ese castillo y Riley puede ser muchas cosas pero tonto tonto no es pero 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 tiene razón Javi al decir y yo creo que Javi se equivoca al achacarlo a digamos a estupidez yo lo achacaría más a un ego desmesurado y a que se está viendo ganador es decir él ha visto sus números él ha visto lo que tiene alrededor él está en este entorno de festividad máxima del campamento Krusty y se ha venido muy muy arriba porque justamente cuando está diciendo yo tengo el doble de ejército que tú y que todos los Stark Caitlyn esto es solo parte me hice aire de San Alto Jardín tengo una guarnición en Bastión de Tormentas añade los hombres de Dorne no tardarán en unírsenos con todo su poder alzo una ceja y continúa y no olvidemos a mi hermano Stannis que defiende Rocadragón y lidera a todos los señores del mar angosto está diciéndolo como si Stannis fuera a ser parte de sus propias fuerzas y Caitlyn no se lo puede creer y le dice al parecer sois vos quien se ha olvidado de Stannis y él empieza a desestimar la causa de Stannis y dice ah referís a sus aspiraciones al trono os hablaré con franqueza Stannis sería un rey espantoso bla 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 yo voy a tomar esto digamos por conquista como hizo Robert y todo eso y a Stannis le va a parecer todo fantástico y maravilloso y Caitlyn ahí se queda un poco señor está usted delusional y yo me uno aquí Renly no es estúpido lo que es es egocéntrico a un nivel desmesurado en el que él está tan ensimismado en su idea de soy Robert renacido y voy a tomar todo por conquista y a todo el mundo le va a parecer bien que incluso cuenta las fuerzas de su hermano Stannis como bueno como no tiene nada que hacer como su causa está perdida porque no va a ser un buen rey y nadie le quiere pues va a someterse a lo que yo quiero hacer y es como caballero está usted un poco desconectado de la realidad y por eso la subversión al final del capítulo de ha llegado Stannis y se ha nombrado rey y él se queda como sabes el meme este que es ojito labios ojito se queda shock que luego ya viene el otro debate que ha dicho Bea de forma maravillosa las artimañas que lleva a cabo Stannis que eso ya es material para otro momento pero tirándole ese salvavidas a Javi tengo que decir que no por estupidez eso estoy de acuerdo con Ixtel pero sí que se ha venido arriba el muchacho se ha visto a sí mismo como el rey con la flor en el culo literalmente tiene todo el poder de Alto Jardín detrás y se ha venido ardidísimo perdón pero es un poco el típico hermano pequeño egocéntrico diciendo madre mía que bueno soy que bien me ha salido todo el niño mimado y encima yo me lo imagino final de capítulo de tu hermano se ha declarado rey y él pensando jo tío siempre me hace lo mismo siempre me está fastidiando sabes solo quería este dato porque es muy hermano pequeño esta actitud sí no no menciono que yo soy hermana pequeña y sí soy mencionamos que Ixtel tiene hermana pequeña yo me quejaría yo tengo una hermana pequeña yo tengo una hermana pequeña la que adoro pero vamos esta actitud de o sea porque todo a mí es muy de hermano pequeño o sea el porque todo a mí porque porque mi hermano mayor me deja mal delante de sus amigotes es porque mi hermano mayor ha entrado en la discoteca en la que yo voy todos los fines de semana sabes y me ha dejado me ha humillado me ha humillado es esta actitud lo que le ha hecho Stannis al pobre Renly en Bastión o sea le ha hecho exactamente esto muy triste yo empatizo totalmente la verdad es que bueno este era más un punto a tratar al final pero el debate ha sido tan desterrillante que me ha encantado tenía que mencionarlo ya ahora y tenemos que ir un poquito atrás porque nos hemos adelantado a la llegada de ese aviso de que Stannis se ha proclamado rey porque antes de que eso suceda lo que hace Caitlyn Stark es pasearse un poco por este campamento crafty del que estábamos hablando pasea por todos estos pabellones y observa toda su opulencia hasta llegar a un lugar en el que están realizando un torneo ella se queda completamente choqueada por los aplausos recordemos que Caitlyn está en un entorno de guerra constantemente está con una presión que no puede soportar con todo el dolor de cómo está viviendo en su familia y llega a un sitio en el que están literalmente aplaudiendo celebrando un festejo enorme y un torneo así que ella se queda un poco sorprendida como sus propios acompañantes también y este torneo pues es bastante espectacular le he titulado yo el torneo de la guardia arcoiris porque los que están combatiendo son justamente esta nueva guardia que ha formado Rayleigh para sí mismo Rayleigh por supuesto no podría contentarse con la guardia real habitual sino que les ha otorgado los colores de esa fe de los siete los colores arcoiris que representan a los siete dioses de poniente para sí mismo para honrar a su causa entonces cada uno de sus guardias reales que por ahora justamente en el inicio de este torneo no los tiene a todos todavía pues parece que esto es un torneo para decidir a los mejores combatientes entre los que elegir a los que formarán parte de esta guardia se nos menciona por ejemplo a Ronette el Rojo y a el propio por supuesto al propio Lord Astirell que es el Lord comandante de esta nueva guardia para reír a través de Loras y por supuesto de su hermana Marguerite que es ahora la esposa y reina de Reina Liberación se nos presenta por primera vez digamos de forma presencial a la casa Tyrell que tan importante va a ser a partir de ahora ya no solo por supuesto a los propios Loras y Marguerite sino que se nos menciona al propio Meis Tyrell con estas fuerzas que está reuniendo en Alto Jardín y a todos esos importantes vasallos entre los que yo creo que destaca por supuesto Randil Tarly los lectores y los primeros lectores ya llegamos a este punto con la versión de Randil Tarly que nos da su hijo Sam así que no le tenemos en muy alta estima y vemos que es un señor bastante dur bastante tajante en su comportamiento hacia Catelyn Stark así que su imagen no mejora para nosotros si vemos otras casas que digamos cobrará relevancia más adelante en la historia cuando se unan a la casa Lannister pero por ahora lo que vemos es que esta casa Tyrell y todos sus vasallos son los que están impulsando la causa de Renly hasta el punto de que Renly ha asumido bastante bien los colores de la casa Tyrell en sus propios blasones el mismo se viste de verde y dorado sus blasones pues destacan también en oro y esmeralda y digamos que han hecho esta asociación de poder para decir si Renly Baratio es el rey pero el que está detrás y el que seguramente pone las monedas es Mace Tyrell con toda su riqueza en el torneo de la guardia arco iris vemos una batalla bastante espectacular entre el propio Loras Tyrell el caballero de las flores al que ya habíamos visto en el torneo de la mano a través de los ojos de Sansa y ahora lo vemos combatir con nada más y nada menos y me levanto para aplaudir a nuestra querida Brienne de Tarz Brienne de Tarz que le da una paliza como no se ha visto en otra al pobre Loras que acaba en el suelo ritmiéndose y de esta forma Brienne de Tarz se gana su puesto en esa nueva guardia arco iris y pasa a ser conocida como Brienne la azul la presentación que se nos hace de Brienne de Tarz es bastante curiosa bastante particular porque al principio eso nos oculta a los lectores su identidad y su género por supuesto para que sea más digamos impactante la revelación igual que lo es para Caitlyn Caitlyn reacciona horrorizada cuando ve que ese caballero que también ha ajustado y que ha palizado a Loras Tyrell es nada más y nada menos que la joven heredera del señor de Tarz así que vemos a través y yo creo que es particular ver la reacción de Caitlyn a alguien que rompe ese estándar de señora de Poniente o de doncella de Poniente rompe todos esos estándares que Caitlyn ha asumido también dentro de la sociedad en la que viven Caitlyn reacciona con sorpresa incluso con sorpresa horrorizada ante este hecho y al mismo tiempo se nos demuestra cómo ha empatizado inmediatamente con esta pobre chica e incluso con cierto grado de simpatía cuando ella se da cuenta de que el prien la bella ese mote que le dan es más una borrar que otra cosa dice esa frase que había antes le había sorprendido durante el resumen que es no hay ser más desgraciado en la tierra que una mujer que no es bella haciendo referencia por supuesto a que cuando el valor de las mujeres está como es el caso de esta sociedad muchas veces en su belleza pues qué desafortunadas aquellas que no encajan en ese estándar así que Caitlyn nos demuestra directamente una simpatía inicial hacia esta Brienne de Tart que no es correspondida vemos a Brienne siendo bastante tajante cuando Caitlyn se niega a llamar Alteza a Renly pero que nosotros como reelectores sabemos que esta relación que ha iniciado hoy aquí es muchísimo más importante de lo que aparece exacto y vamos vamos a ir por puntos porque al final hemos tocado muchas cosas en este en este momento lo que es el torneo como tal me parece lo habíamos dicho en el punto anterior es todo de una fantasía en plan este señor acomodado en su sillita viendo como esta gente justa en su nombre como están haciendo la fiesta como van bebiendo todos y demás pero más allá de eso me parece lo importante realmente y lo que hay de fondo es lo que muy bien decías Berta de la presentación de la casa Tyrell y de como Renly es la cara visible para la la gesta hacia el poder pero como realmente él es simplemente la cara todo lo demás toda la parte de atrás todo lo que sustenta en este punto su su solicitud de reinado intentar ser rey de algo tienes que estar sustentado además de por gente que te apoye tienes que estar sustentado por un ejército y por dinero y al final la casa Tyrell le está brindando esas dos cosas él tiene evidentes apoyos de los tormenteños de hecho sabemos de que Stannis ha estado intentando contactar con señores tormenteños y la mayoría se han ido con Renly pero la parte del ejército grande es toda la gente de las tierras del dominio y a esto le traes el hecho de que primero los Tyrell tienen mucho dinero por lo tanto te pueden brindar armas brindar pues toda la parte de intendencia pero es que además recordemos que el dominio es el granero de poniente o sea si algo no le iba a faltar a Renly es comida y se acerca al invierno como dice Ned Stark en este momento de cara a una guerra de cara a un conflicto y lo vemos más adelante porque recordemos que los Tyrell al final lo decíais del hace un rato son mayordomos venidos a más y van a buscar alianzas por donde sea o sea van a cambiar de apoyar a Renly a apoyar a los Lannister y por qué son importantes para los Lannister y por qué son importantes para Renly porque tienen pasta y comida y o sea tienen pasta y tienen toda la parte de alimentos toda la parte de sembradíos son el granero de poniente al final entonces eso de cara a cualquier reclamo para ser rey es muy importante porque vas a poder alimentar a tu pueblo y porque vas a poderles dar cierta cantidad de beneficios luego de todo esto vemos este combate maravilloso entre ese caballero vestido de azul descabalgando y tirando por el suelo y poniéndole un cuchillo prácticamente dentro del yelmo a Loras que te quedas loco porque todo el mundo es no Loras Tyrell recordemos en esa escena en el torneo de la mano donde Sansa queda obnovilada por Loras y es que el caballero de las flores y todo el mundo suspira por Loras Tyrell el shock para Loras de que además de que haya perdido lo haya hecho contra Brienne y no solamente eso que en un momento Renly un poco se burla de ello en plan no habíamos visto cómo descabalgarán a Loras de esta manera en muchísimo tiempo a Loras yo creo que le tuvo que haber un poco hendido en el orgullo tenemos esta presentación de Brienne que pues todos sabemos de que es un fan favorite no solamente del fandom en general sino de nosotros cuatro creo que nosotros cuatro tenemos muchos puntos a favor de Brienne sobre todo Berta es muy de Brienne pero creo que a nosotros cuatro como equipo de podcast es un personaje que le tenemos mucho cariño es el típico personaje que no quieres que le pase nada malo que sabes que ya ha pasado por suficiente pero quien o sea perdón que te interrumpa pero quien no va a ser de Brienne o sea la pregunta es hay alguien en este hay gente que es de Stannis a partir de ahí es que por favor pero ya más allá si yo estoy casada con uno pero más allá de eso quien quien no va a ser de Brienne si es que totalmente es que es el cachito de Juan de Poniente en toda regla o sea pero es que me parece es eso me parece que es un personaje que le coges a precio desde el minuto uno incluso y me gustó mucho que en el cuando hicimos la narración del resumen se notaba en algunos momentos de ese tono de condescendencia de disculpa tienes que llamarle su majestad no sé qué y deberías arrodillarte o sea lo que decía Berta cuando estaba introduciendo el punto de como Caitlyn y a mí es que me parece y lo dije desde hace un rato me parece fuerte desde el punto de vista de joder una mujer en plan teniéndole pena a otra por tal pero es muy cierto de que al final estamos en la sociedad que estamos y allí las mujeres pues tristemente si no son guapas no se pueden casar y si no se casan pues no sirven para nada más en esa sociedad de nuevo yo como persona estoy totalmente en contra de ello pero es así entonces la relación que van a tener Brienne y Caitlyn que va a durar muchísimo hasta incluso en este punto pues sabemos de que hay un juramento de parte de Brienne que la une a Caitlyn de muchas maneras y es una relación que se va a empezar a construir y me gusta mucho que se empiece a construir desde este punto desde este punto de disculpe señora ¿quién es usted para venir a no decirle rey al señor de los siete reinos desde mi punto de vista? entonces vamos a pasar de esto a que sea pues una espada juramentada de Caitlyn Stark en un futuro comparto todo lo que has dicho Santi sobre el personaje de Brienne tampoco quiero yo tocar mucho a Brienne porque además teniendo más a Bea a Berta y a Istelo en el podcast creo que seguro que van a hablar de ella incluso más enfedorecidos que yo pero bueno es un es un grandísimo personaje y ya digo a mí aparte de gustarme Brienne por lo que significa me evoca a quien es su abuelo total abuelo que es que es que Martín le ha regalado una saga de libros entre la dedicada a él y va a obtener también su serie de televisión si todo sale bien y Brienne representa toda esa bondad y ser un verdadero caballero cuando realmente nadie está nombrado como tal pero bueno aparte de eso aparece aquí Marguerite dice una frase no hemos visto todavía a Marguerite y a Tyrell diríamos que no vemos a Marguerite y a Tyrell de verdad hasta que en el último momento de Festín de Cuervos cuando es apresa por la fe se quita la máscara y ya le llama Cersei lo bruja que es vamos a tardar mucho en descubrir quién es la verdadera Marguerite tras esta fachada de absoluta corrección política tuvo hace un par de semanas el 8 de marzo tuvo Bea una charla muy chula en Voces Literarias con nuestra amiga Paula que es oyente que es autora de un libro y mencionaba como un personaje era como la perfecta mujer que se comportaba siempre en toda circunstancia pues Marguerite es eso en el mundo de Canción de Hielo y Fuego y lo podéis ver en el canal de Bea de Voces Literarias en Youtube por si no estuvisteis viéndolo en directo y Marguerite es eso digo aquí no hemos visto a Marguerite más que una frase Berta que decía tenía sus frases en el resumen tenía una frase solamente pero bueno más allá de eso es interesante el tema de la Guardia Arcoiris porque supone romper el status quo yo le doy importancia a eso hay quien decía bueno es un guiño de Martin dando a entender que Renly es homosexual él ha dicho que no puede que nos mintiera pero ha dicho que no quería que la idea de Arcoiris fuera para que tuviéramos otra pista de que Renly es homosexual lo hacía como un guiño a la fe de los siete compra argumento de Easter y decir que no es Renly aunque yo creo que sí que puede que fuera idea de Renly yo digo yo creo que yo creo que tengo más valoración política de Renly como político que igual Easter lo que algunas personas yo creo que es buen político creo que o él o su equipo o su su war room si hablamos de política actual su consejo de asesores le diría que es probable que la fe acabe en el instante con los Lannister por estos rumores del incesto los bastardos el adulterio de la reina etcétera y que eso podría Renly lleva tiempo viviendo en Desembarco del Rey eso podría provocar un distanciamiento de Lannister con la fe y ganar la fe para la causa es muy importante cuando además quieres tomar el trono entonces renombrar a tu guardia como guardia arcoiris porque la justificación canónica y el argumento que dice Martin es que bueno la guardia arcoiris porque simboliza los caballeros de los siete porque los siete caballeros de la corte de Renly son ungidos por los siete porque además representan la verdad de la caballería no como los caballeros de la guardia real que están al servicio de un rey corrupto y tal es curioso porque Renly en este capítulo no manifiesta claramente que Joffrey es un bastardo fruto del incesto etcétera etcétera luego básicamente justifica que él es rey porque puede porque quiere y por su ego que es mi mayor crítica a Renly por las consecuencias que eso implica pero lo veremos más en el capítulo con Stannis en el capítulo con Stannis en el siguiente de Catherine vamos a ver como Renly hace una moca diciendo que Joffrey es un bastardo fruto del incesto quien lo hubiera imaginado dando a entender que aunque Joffrey fuera hijo legítimo de Robert él se querría proclamar rey porque lo vale por L'Oreal es el rey L'Oreal del campamento pero es una jugada muy interesante la de la guardia arcoiris de hecho aquí la guardia arcoiris es un fracaso porque Renly como rey es un absoluto fracaso pero si no hubiera sido un fracaso es interesante que alguien como por ejemplo el supuesto Aego o otros candidatos al trono del futuro retomara esa idea de una guardia diferente una guardia diferente de la corrupta guardia real de Desembarco del Rey y ya digo es una Renly hubiera cabido muchas cosas en Poniente pero muchas para mal alguna quizás para bien pero este tema de la guardia me parece una jugada política muy muy chula para empezar habéis visto Dautonabi si no lo habéis visto os voy a hacer un pequeño spoiler justo del inicio que es Robert es el conde de Grantham un momento un momento porque Dautonabi es mi zona de confort es mi serie el lugar al que voy cuando quiero ser feliz por favor no digas nada que haga que vea la serie con otros ojos te lo pido por favor no lo voy a hacer y Cora y Cora es la condesa la condesa pero Cora se ha comprado el título pues lo que quieren los Tirel es comprarle el título a la niña están haciendo un Dautonabi aquí completamente vamos es que es de manual son ricos tienen dinero y están pensando en quien les ha tocado Renly que les ha parecido pues en un primer momento un tío bastante atestable tal y cual por el tema de que bueno pues es guapete está muy bien hecho además ya tiene contacto con su otro con su otro hijo y tal ya hay un rollete casi familiar oye pues le compramos el título de reina a la niña que le sale rana pues otra cosa mariposa sobre el torneo a mí lo que más lo que más lo que más disfruto ya no es que ganen a Loras que recordemos que es un tramposo ¿vale? no olvidarse de este dato que a mí no se me olvida que usaba yeguas en celo para tirar a los jinetes contrarios de su caballo ¿no? ya más que eso ese momento en el que de repente efectivamente se te descubre quién es quién le ha tirado y además que lo ha luchado que lo ha peleado y que lo ha hecho por un un bien mayor o sea lo único que quería esa mujer que es Brienne era pedir entrar en la en la guardia arcoiris y yo estoy seguro de que el motivo por el que el que ella venció es que la empujaba esa necesidad de aceptación porque es la primera vez para Brienne yo no sé yo como personajes que me me fascina Brienne ha tenido una forma de lidiar con todas esas burlas con todos esos mal trago que ha pasado estoy segura desde siempre porque además la propia Kathleen cuando te la describe lo dice ella es muy consciente de cómo es creo que todas las personas todas las mujeres al final somos muy conscientes supongo y los hombres también yo hablo como mujer porque soy mujer somos muy conscientes de cómo somos de cuáles son nuestros defectos de cuáles son nuestras virtudes y Brienne que es una persona muy humilde es tan consciente tan sabe tan bien cuáles son esos grandísimos defectos porque efectivamente nos guste o no Poniente es un lugar patriarcal profundamente machista y es normal por el contexto y las mujeres sin embargo ya las hemos visto varias veces se revelan una y otra vez y Brienne lo hace de una forma que a mí me da muchísima ternura que es ese momento en el que tú sientes y seguro que a muchas oyentes le ha pasado que no encajas no terminas de encajar con el resto de chicas ese momento en el que a lo mejor aquí inciso yo soy muy fan del maquillaje o sea que no se interprete esto mal que a lo mejor no te interesa tanto el maquillaje o no te interesa tanto voy a tirar de nostalgia la super pop y a ti lo que te gusta es hablar con los chicos y reírte con los chicos y no sé qué y sentirte un poco chico y tal y cual y esa Brienne la estamos viendo ese no me siento bien como debería sentirme dentro de lo que debería sentirme pero ha peleado activamente con eso y ha encontrado un sitio ha encontrado su sitio que es ese es con una armadura con una armadura azul además peleando por lo que ella considera que en este momento en este punto es Renly que es la primera vez que además ella tiene como un super flash de Dios mío es el caballero perfecto volvemos a insistir nos han hablado de que Robert era un tío guapeto nos lo ha dicho a estas alturas todavía no pero hasta Cersei lo dice en algún momento de que tío más gallardo más elegante más tal pues vamos a trasladarlo a Renly esa primera vez y encima es de las primeras personas porque no olvidemos que el carisma no es sólo transmitirlo el carisma también hay gente muy carismática que ya no es sólo serlo sino también cómo hablas con la gente esa forma de expresarte esa forma yo siempre las personas carismáticas que yo conozco tienen la manera de hacerte sentir especial y yo entiendo que Brienne estuviese deslumbrada pero es que a Brienne en este punto la han sacado también de un pozo en el que ella probablemente estuviese y me da toda la ternura esa lucha física y psicológica para liberarse de bueno ya está ya he acabado con los últimos vestigios que me quedaban el ponerme un vestido no es para mí y yo ahora lo que quiero es consagrar mi vida a esta persona que en este caso era Redli consagrar mi vida a esta persona porque es lo poco de los pocos que me han mostrado verdaderamente una cara amable que bonita es de verdad es un personaje que lo que le he dicho antes a Santi cómo no te va a gustar Brienne qué te pasa amigo tú querido querido espectador que nos estás escuchando si no te gusta Brienne por qué mira dentro de tu corazón abre tu corazón a Brienne a Brienne de Tar me he emocionado un poco mientras hablaba a Esther porque sabéis que yo soy extremadamente fan de Brienne la quiero proteger quiero meterme en un libro y ser páginas para abrazarla y Jolín cuando has hablado de cómo se siente ella ahora mismo que tras toda la dificultad que podemos entender que ha sufrido en su vida por ser diferente por tener estas bueno estas expectativas sobre la vida que no encajan en la sociedad en la que vive el hecho de que es que es su crush además quiero decir la persona y ella tiene un crush en esta persona porque es la única persona que le ha demostrado amabilidad sincera cuando se nos cuente luego a través de ese flashback en el que ella recuerda cómo Riley fue súper amable con ella que la sacó a bailar y tal esa persona que le demostró amabilidad real que superó todas esas barreras de la burla el físico y tal para simplemente ser un humano que le demostró calidez y amabilidad una vez el hecho de que justamente tras todo lo que habrá tenido que sufrir la propia Brienne por tener estas inclinaciones por la batalla por ser guerrera por luchar en vez de por encajar en sus cánones o en los roles establecidos para ella que sea justamente esta persona la que le dice oye mira te doy el contexto te doy la posibilidad y encima te recompenso este hecho dándote lo que más quieres en esta vida que es primero servirme a mí y segundo servirme a mí luchando siendo la guerrera que te merece ser formando parte de una guardia real es que se dice como muy rápido pero es muy tocho para una mujer primero una mujer que no se le permite ser caballero el hecho de que ella acaba de entrar en una guardia real para servir a la única persona en la que ella ha querido en plan es la única persona que me ha demostrado amabilidad es el momento más feliz de la vida de Brienne es absolutamente abrumador como se tiene que sentir ella de felicidad en este punto de su vida y lo dice muchas veces Martin no es un escritor amable y le va a arrebatar todo esto de la peor forma en el próximo capítulo este es probablemente el pic de la vida de Brienne y no volverá a estar así de feliz jamás tras todo lo que ha sufrido y todo lo que sufrirá después este es el momento más feliz de la vida de Brienne y a mí se me rompe el corazón se me rompe el corazón porque porque mi pobre ha sufrido mucho en su infancia y en su juventud y va a sufrir muchísimo más a partir del capítulo que viene cuando es que no solo va a perder a esta persona que es la que le ha demostrado y le ha dado la oportunidad de ser quien es sino que además la van a acusar a ella misma es que es durísimo es que Martin por favor desde aquí te demando pero es que yo también quiero volver a recalcar lo que había dicho al inicio y es que yo creo que de verdad dentro del hecho de que Renly también es una persona que no encaja dentro de la sociedad de puertas para adentro porque evidentemente de puertas para afuera es la persona más carismática del mundo yo creo que la oportunidad que le da a Brienne de decir mira tú sé como tú quieras ser sé parte de mi guardia si lo quieres ser es un poco también verse él reflejado en Brienne es una persona homosexual en una sociedad que como decía Easter hace un momento es totalmente patriarcal y machista y que él va a tener que estar escondido frente a eso toda su vida o sea él no va a poder poner a Loras como su otro rey y reinar los dos sino que directamente él tiene que eso tiene que escudarse con Margaery y demás y al final yo de verdad creo que el hecho de que de que Renly sea una persona como tan sí ven tú estás aquí porque has demostrado lo que vales no por adjudicación ni porque tu padre me da un favor ni porque has demostrado que puedes descabalgar a el caballero que sí que usa trampas pero a ver no deja de ser no deja de ser bueno aunque use trampas entonces le da esa oportunidad y me parece bonito en general solo te quería replicar Santi porque he leído más veces el argumento de que Renly podía haberse reflejado en Brienne por el tema de ser el homosexual ambos están desafiando evidentemente los roles de género de la sociedad y es un análisis que he leído muchas veces y tengo que decir que yo no digo que sea falso digo que que podría ser y que podría ser que no y quiero un poco explicarme hay que tener en cuenta el contexto si Renly por ejemplo viviera en el siglo XXI en un país donde la homosexualidad fuera ilegal pero supiera que en otros la homosexualidad es legal pues Renly evidentemente desearía poder estar con su amado y casarse y que tuviera el mismo derecho que a pesar de otros países pero creo que vive una sociedad en la cual bajo ningún concepto es imaginable que Renly se pueda casar con Loras quizás porque sabemos que Loras ama profundamente a Renly asumimos que Renly también ama profundamente a Loras pero como no vuelvo a decir que Renly es un personaje muy misterioso porque yo digo no lo sé o sea Loras estaba absolutamente enamorado de Renly pero yo no sé hasta que punto Renly estaba locamente enamorado de Loras o solamente pues se acostaban se acostaban eran muy felices juntos pero no sé si tenía este amor tan romántico tan apasionado porque la frase de amor más bonita las dos frases más bonitas de amor de la saga la hacen personajes homosexuales la hacen John Connington y Loras Tyrell la frase de Loras la frase de John Connington de intentar alcanzar una estrella fracase y caí y la frase de Loras de cuando se los apagan ninguna vela puede reemplazarla esa frase que es preciosa amor yo no sé hasta que punto Renly con su forma de ser tenía ese amor tan profundo hacia Loras pero aparte de eso creo que Renly jamás podría haber imaginado voy a tener a Loras como mi rey consorte entonces si no tienes esa cosa en la cabeza no tengo del todo claro que él pueda haberse reflejado en bien porque ambos están rompiendo roles de género no no a ver yo no digo yo no digo que él evidentemente se vea reflejado con Loras reinando los dos porque a ver la saga es la que es y el contexto es el que es evidentemente yo no he venido aquí a cambiar canción de hilo y fuego pero lo que digo es de cara a que precisamente que él tiene que cumplir esos roles y que no se les pasa por la cabeza él voy a intentar cambiarlos ni mucho menos porque pues la sociedad es la que es y sobre todo en el momento en el cual tú quieres obtener poder no puedes ponerte a cambiar las cosas ni tampoco se le pasa por la cabeza lo que tú dices es muy cierto no creo que él se vea reinando con Loras porque no es lo que es forma de pensar poniendo en ti pero lo que sí es de que precisamente como él tiene que esconderse como él tiene que vivir su vida amorosa en privado y no puede mostrarla a los demás entonces él diga así como yo no puedo tal cosa pues voy a dejar que esta señora que me está demostrando que no está aquí simplemente por ah no quiero cumplir una cuota o no yo mi padre me ha mandado o me he escapado de mi casa porque mi padre está muy mayor en plan Mulan sino de verdad sé luchar y quiero luchar le está dando la oportunidad de hacerlo simplemente por su valía como persona si si y te lo compro totalmente ya digo que tu primera exposición la sostiene mucha gente también a mi me pasa que tengo que decir que a mi igual que Renly me cae fatal Loras me cae muy bien es curioso en esta pareja me gusta muchísimo el personaje Loras Tyrell quizás porque yo tengo en mi canon mental Loras está súper enamorado de Renly y Renly como que en una relación que eso pasa mucho o puede pasar que uno está locamente enamorado y el otro solo está pasando un buen rato y yo en mi canon mental es posible que hayas demonizado a Renly hasta ese punto es posible me parece muy chungo que le cuelques esta medallita a Renly o sea no es santo de mi devoción pero tío o sea de verdad es que no se oculta para nada no 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 si se lo pasan súper bien pero me refiero que ya digo que yo igual que si que hubiera Loras súper enamorado no lo sé porque no podemos saberlo si Renly estaba tan enamorado de Loras digo por eso pues yo amo amo a Loras y odio a Renly o sea dejadme ser feliz con mis amos y mis odios pero bueno pero que estás diciendo o sea amigo date cuenta amigo por favor recapacita no no aquí yo hasta que el canon mental hasta que el canon que es imposible de resolver me lo contradiga yo voy a tener este canon mental pero bueno pero a ver o sea Renly y Loras se conocen desde pequeños porque se criaron por como fue el Loras fue enviado cuando estaba Renly entonces desde pequeños se conocen a mi amigo desde pequeños se ha partido ahí establecer la relación y demás me parece muy chulo el contexto además bueno sabemos que los tíos parece ser más abiertosamente que otras casas pero bueno solo quería lo que has planteado Santi sabía que ibas o intuía que podías salir en el podcast porque me parece muy chulo porque además siendo Renly y Brienne de los mejores exponentes en la rotura de géneros de Poniente ese tema que has plantado se saca mucho digo yo puedo entenderlo pero es que vuelvo a lo mismo Renly es un fantasma Renly o sea es que quizás si supera aún más de Renly Renly me caería bien le entendería más le justificaría más aunque hay para cosas que le justifique creo que es un buen político pero en Renly me parece de los mayores enigmas de Canción de Luis Fuego y lo digo con pena lo digo con pena porque igual que el personaje de Stannis me fascina igual que el personaje de Robert me parece muy interesante creo que si hubiéramos conocido un poco más de Renly sería super 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 interesante ver otra forma de ver Poniente tan diferente a los demás y aquí critico a Martin por matar a Renly porque es un terrorista que está muy bien que está muerto pero siguiendo un poco justos y objetivos es una pena que le mate tan pronto porque es un personaje tan tan singular y tan único en esta sociedad que creo que lo dijo Bea el año pasado en el podcast en la temporada anterior que es potencial muy desperdiciado sí a este respecto y a lo que ha comentado antes Santi de la empatía que pudo haber sentido Renly de cara a Brienne estoy de acuerdo pero es que además añado el factor de que Renly es una persona bastante no sé qué palabra utilizar voy a decir como liberal para ciertos protocolos sociales es decir en las propias negociaciones con los stars de los que de la que vamos a hablar ahora le dice a Caitlyn bueno sí sí tu hijo si quiere puede llamarse Rey en el norte me da igual mientras me juro pleitesía es un poco hakuna matata Renly es como sí sí tú sé lo que quieras ser llámate como te quieras llamar aunque cuando me toques lo mío no cuando me toques lo mío mi reinado no entonces tú me rindes pleitesía y luego ya tú te llamas como tú quieras y esto creo que lo aplico también un poco a lo de Brienne es como bueno eres mujer y qué al final me vas a proteger como nadie has apalizado a mi comandante de la guardia real entonces me da igual que seas mujer me da igual que seas la heredera de Tar me da igual el todo vas a ser mi guardia azul en esta guardia arcoiris así que yo creo que hay un poco de eso y la personalidad de Rey de bueno vive y deja vivir y si me beneficia pues mejor todavía pero bueno vamos a centrarnos un poco en estas negociaciones que llevan a cabo al final del capítulo Caitlyn y Rey en liberación al respecto de este acuerdo que Caitlyn ha venido aquí a formalizar Caitlyn lo que quiere es el apoyo de re liberación para la causa Stark para acabar juntos con el enemigo común que es la casa Lannister el desembarco del rey y por supuesto siempre y cuando se respeten las aspiraciones al trono del norte que tiene a la independencia del norte que tiene Robb Stark Rey Lee como acabo de decir no accede a este pues a esta condición dice que no va a ser rey de un reino fragmentado pero dice oye que se llame como quiera que haga lo que quiera en el norte que siga teniendo el control absoluto entre sus tierras siempre y cuando me jure Pleitesía por supuesto Caitlyn no puede acceder a esta a esta condición y es ahí cuando Rey Lee se pone un poco yo diría incluso amenazar le empieza a decir oye mira he escuchado que tenéis este número de hombres en tu ejército que encima es mentira porque tienen menos que la propia Caitlyn lo piensa y dice tenemos mucho menos que eso pero bueno la cuestión es que dice tú tienes este número de hombres es que yo tengo aquí el doble y en Alto Jardín tengo más y en Bastión de Tormentas tengo más y luego se me van a unir Dorn y mi hermana y todo el mundo como queriéndole decir quizás Robb Stark no estás en posición de exigirme nada porque yo voy lentito voy haciendo lo mío y mis torneos y mis fiestas pero antes o después voy a llegar y esta apisonadora masiva de caballería que tengo aquí pues no la vais a poder parar ni los Lannister ni tú y menos cuando ya tanto la facción Stark como la facción Lannister se están desgastando la una a la otra así que esta negociación empieza digamos tornarse un poco tensa y cuando parece que va a ir a más cuando Caitlyn empieza pues a cuestionar ciertas cosas como por ejemplo su hermano Stannis lo que hablábamos antes no que su hermano Stannis no va a acceder a todo a todo esto hay una interrupción y esta interrupción viene pal pelo de lo que están hablando estos dos personajes porque este caballero este mensajero que aparece ahí en medio dice señores ha llegado Stannis Baratheon ha llegado a Bastión de los Dormentas está intentando sitiarla y además se ha autoproclamado rey es así con ese cliffhanger maravilloso que nos deja ahí Martin en este capítulo como se finaliza y lo que dará paso al próximo capítulo va a ese parlamento tan épico tan mítico y tan típico en la saga que es voy a llamarle el parlamento del melocoto así que será material del próximo capítulo analizar lo que vendrá en todas esas negociaciones que nos van a llegar a muy buen puerto y veremos cuál es la posición de nuestros ojos en todo este camino que es Catelyn Stark lo que sí que hemos visto en este punto es que Catelyn intentaba atender estos puentes con el rey Renly pero por lo menos en inicio parecía que no se lo iba a poner nada fácil pues eso la verdad me parece que la conversación que tienen entre Renly y Catelyn es después de evidentemente la presentación de Brienne el highlight absoluto del capítulo la cosa está en esto la cosa está en que Renly tiene las cosas muy claras frente a lo que quiere y no o sea y se lo dice muy bien a Catelyn él le dice sí, él se puede poner el título que le dé la gana mientras que a mí me dé mi comisión por así decirlo yo creo que un poco le dejaría tener su propia hacienda pero tendría que pagar a la corona de desembarco pues su parte proporcional si esto fuera política real pero la cosa también está y es la parte que más me gusta de esta conversación el momento en el cual hablan sobre cómo se consigue el poder y lo hace con un gesto de mi hermano no consiguió todo porque sí mi hermano consiguió su poder porque tenía una masa y se metía en el fregado que fuera a conquistar y a pelearse contra el que fuera él evidentemente sabe que no es su hermano él no se va a meter en la mitad de la batalla pero se ha puesto en una posición de privilegio en la cual el ejército lo está bancando el ejército lo va a respaldar y va a luchar sus batallas y Loras va a ser las funciones de su hermano por así decirlo de meterse realmente a luchar por lo tanto Renly sabe que lo tiene ganado y lo que decía Bea si Renly no se hubiera muerto Renly hubiera llegado a ser incluso un buen rey por lo menos yo lo creo si hubiera estado bien rodeado de gente que le asesorara hubiera podido hacer funcionar los siete reinos pero llega este punto de este refirrafe de no a ver evidentemente mi hijo quiere seguir siendo rey pero con lo que eso implica y él le dice a ver ya hubo un Stark que cuando se vio en una situación complicada hincó la rodilla y no pasó nada o sea aquí paz y después gloria entonces esa forma de ver las cosas de Renly me parece que es la forma en la que hay que verlas y además porque hay un momento en el cual dice recordemos de que sí a Robert lo pusieron en el trono porque tenía el apellido correcto y porque habían relaciones de abuelos y tal que le unían en lasos de sangre y que por eso terminó allí no o sea él fue eso fue porque dijo mira aquí hay que luchar se lucha se gana y al final el que gana en este tipo de cosas es el que decide quién se queda en el trono Ned no yo creo que Ned no se hubiera quedado con el trono por más incluso de que se lo hubieran ofrecido entonces si ellos fueron o sea la rebelión no se ha llamado la rebelión de Ned Stark ni la rebelión del norte ni la rebelión ni siquiera la rebelión de Bastión de Tormentas y de las Tierras de las Tormentas no era la rebelión de Robert Renly ha crecido con ese ejemplo entonces de cara a que él vaya a conquistar de cara a que él vaya a ser lo que fuese lo tiene muy en claro la cosa es de que como lo decíamos antes se encuentra con el marrón de que si él creía que Stannis todavía estaba en Rocadragón y que a ver había dejado un destacamento de personas evidentemente no es tonto y si tiene un ejército tan grande se puede permitir dejar mil dos mil tres mil soldados allí a cuidar Bastión de Tormentas pero es que si llega Stannis con otro ejército y se pone a sediarte pues lo tienes muy complicado entonces terminamos este capítulo con ese con ese no no es que no es el rey es Stannis el que está en las puertas de Bastión y es que además no solamente es Stannis es el rey Stannis como se está haciendo llamar ahora entonces queda un poco en eso queda un poco en yo estoy aquí hablando con esta señora diciéndole que quiero que su hijo me rinda pleitecía y me dicen en mi cara que la empresa que yo tenía aquí empezada me la van a desmontar en un momento y ya ni hablemos de lo que se viene en el capítulo siguiente porque como ponía yo ahora en el chat que decía Javi es que Rennie es un fantasma y le dije hombre literalmente en el capítulo que viene se va a morir y se va a convertir en uno a mí la conversación que tiene al final con Kat de alguna forma para mí reconozco que es el momento que más me ha gustado del capítulo lo cierto es que la conversación que tiene con Kat de alguna forma ejemplifica todo lo que hemos estado viendo de Rennie en este capítulo porque Santi lo comentaba ahora un poco pero Rennie es un señor que tiene un ejército del copón como ya he dicho y aparece la madre del que de momento es su enemigo a parlamentar y evidentemente no le va a cortar la cabeza obviamente pero le da un sitio de honor la trata con respeto cuando la gente le incrimina cosas a Catelyn él la defiende en varias ocasiones además a pesar de que Catelyn y hace bien insiste en el campamento del que se supone que se cree un rey dice que su hijo es un rey y Rennie en todo momento intenta apaciguar esas aguas no le da importancia incluso se ríe la lleva a una tienda brutal con un montón de cosas le da de comer la trata genial y luego tienen esa conversación en la que él mismo como decía ahora Sandy dice tu hijo que se quede el título de rey y que se quede lo que quiera dice mientras me de alguna forma me rinda pleitesía y yo pueda estar seguro de que no llegará otro momento en el que se me revelará vamos a decirlo así cosa que creo que no entra dentro del ánimo de Rob porque en principio Rob según él dice que le está haciendo la guerra pues para tal pero bueno no para conquistar los siete reinos en ningún momento vemos a Rennie beligerante buscando guerra a pesar de que podría mearse en la cara de todos los que están ahí ahora mismo y todo lo contrario Rennie es una persona que busca la paz le dice a Kathleen no quiere un reino menguado él se crea rey es cierto puede pecar de ser muy seguro de tal de egocéntrico llámale como quieras aunque honestamente tiene toda la pinta la verdad en este punto entonces Rennie siempre tiene una actitud abierta a hablar abierta al acuerdo abierta a la paz obviamente con ciertas condiciones como es lógico pero desde luego es una actitud mucho más abierta que la que tuvo Rob por ejemplo cuando le ponía las condiciones a los Lannister que ya sé que no es la misma situación soy consciente que no es la misma situación pero lo que vengo a decir es que Rob no quiere guerra Rob quiere ser rey y punto y por ejércitos y tal lo puede ser y él prefiere ganar la guerra con alianzas eso sí evidentemente venciendo el único enemigo al que Rellie considera enemigo son los Lannister porque ni a su hermano lo considera un enemigo ni a Rob lo considera un enemigo considera enemigos a los Lannister entonces a pesar de que es la guerra de los cinco reyes lo que quiero decir con esto es que evidentemente vemos a un tío soberbio vemos a un tío subidito vemos a un tío igual un poco delusional como se dice hoy en día pero a la hora de gobernar a la hora de buscar el interés por su pueblo me parece que es el que busca la paz y el que dice para qué luchar vamos a intentar llevarnos bien vamos a intentar que todo funcione evidentemente con lo que no cuenta y Javi lo decía antes y Verte también es que Stannis no va a decir ah pues me parece muy bien pero es que honestamente los argumentos que da que da Renly no están mal tirados quiero decir el hecho de que Robert ganase la guerra con un hacha a pecho descubierto matando a Raegor en el río y de forma muy honorable y el hecho de que Renly pretenda ganar la guerra con alianzas con bodas y con tener un ejército enorme que haga que los demás digan bueno pues si me enfrento igual palmo no sé por qué uno tiene que ser mejor que el otro no sé si me explico al fin y al cabo el rey que hay ahora mismo era menos legítimo que a Eris en su día o sea es menos legítimos que a Eris en su día Eris el loco era un rey legítimo lo que pasa que estaba loco y quemaba personas pero a nivel de legitimidad que es lo que se le cuestiona a Renly en este punto a Eris era mucho más legítimo que Joffrey que es un bastardo entonces hasta qué punto Robert es qué guay no sé qué tal y hasta qué punto Renly no puede ser en una situación de crisis porque si tú me dijeras no es que hay un rey asentado está todo claro los nobles están de acuerdo tal cual pero no es el caso porque hay cinco personas que quieren ese trono por lo tanto algo está pasando pero está claro que Joffrey no lo quieren ahí entonces siempre hay como esa división cuando me parece obvio te gustará más o te gustará menos pero al final es así Stannis lo va a intentar también Renly dice bueno que lo intente pero claro Renly está muy seguro de que Stannis no va a llegar a ningún sitio porque es que Stannis no tiene aliados y de hecho cuando vimos el prólogo y el capítulo de Davos nos decía que Stannis estaba que iba a decir se tiraba de los pelos pero eso no puede ser pero estaba muy nervioso porque no tenía aliados y nadie quería saber nada de él entonces es que tampoco es que digas es que Renly está flipando en una nube de colores es que yo creo que Renly habla con seguridad porque la tiene evidentemente las cosas se tuercen pasa lo de Stannis que es lo que le dicen al final del capítulo y se nos queda ese cliffhanger brutal pero si me gustaría destacar el hecho de que de momento Renly es el único rey que ha dicho bueno parlem que igualmente es parlem pero rendirme pleitesía si está claro pero es no vamos a pelear por esto no levantemos las armas y sé que os voy a ganar sé que os podría aplastar aquí mismo y se lo enseña a Kat para que lo vea sé que os podría aplastar pero vamos a hablar las cosas vamos a ser aliados y yo le dejaré que tu hijo se llame rey si quiere y que tenga su cortijo y sus cosas y sus costumbres y que haga lo que le dé la gana ¿qué quieres que te diga? teniendo en cuenta los reyes que hay encima de la mesa yo firmaba un poco entre el que quiere que Rolora ahora de repente sea top el otro que solo come gambas el de las Islas del Hierro los Lannister que son unos voy a decir una palabra bruta son unos chalados que cuelgan gente que me queda Robb Stark que insisto Robb Stark no tiene la ambición de tener los Siete Reinos es que no la tiene yo voto por Renly lo tengo clarísimo vamos tengo que decir que estoy prácticamente en desacuerdo con todo lo que has dicho solo cuando lo has llamado iluso y añadiría estúpido necio y arrogante ¿vale? eso es Renly Baratio vamos a ver Renly Baratio en esta tesis del final del capítulo que es mira estoy de acuerdo en que es un gran fragmento del capítulo dice que se le va a unir Dorne bueno tú te crees que se va a unir Dorne porque resulta que Dorne odia a los Lannister tú sabes que tienes a tu ejército a unos tipos que llevan odiando a los Dorniens durante siglos por no decir milenios como es la gente del dominio no vas a tener una familia Dorniense y una familia del dominio que no tenga un abuelo total abuelo que haya muerto luchando contra los del dominio ¿cómo se te va a unir Dorne de forma tan alegre? en esta tesis del capítulo dice que bueno que Stannis no es una prioridad que Stannis no es importante no tendrá la corona bueno no es que no tenga la corona es que ha mandado cartas a los señores del poniente diciendo que es rey y al final del capítulo se va a presentar dices has manifestado y bueno es que Renly quiere negociar Renly ha dicho que quiere negociar con los Lannister ha dicho que quiere negociar con Desembarco el Rey en algún momento no Renly quiere tomar una ciudad que va a estar muy defendida y que evidentemente va a buscar guerra no vemos en ningún sitio un movimiento ni por parte de los Tirel ni por parte de Lannister de que quiera no enfrentarse entre ellos Renly va a buscar la guerra contra Lannister lo que pasa es que en una forma inteligente astuta que yo hemos alabado en el capítulo lo mencioné antes antes y yo lo he repetido lo que quiere Renly es esperar a que se maten los Lannister con los Star para no tener que mancharse con demasiada sangre de Lannister pero por supuesto cuenta con hacer sangre de los Lannister y luego aparte de eso Renly es muy estúpido si no se da cuenta de la importancia de Stannis pero muy estúpido ¿qué dice Tywin Lannister? mucho ojo con Stannis ¿qué dice Tywin Lannister? mucho ojo con Stannis ¿qué dice Varys? mucho ojo con Stannis incluso cuando estaba Jon en el muro etcétera bueno es que lo que decía Donald Noy ojo es que Stannis nunca se va Renly es bonito pero Stannis es el hierro que nunca se dobla tenemos todos los personajes de la saga diciendo cuida con Stannis cuida con Stannis en todo juego no aparece Stannis y Ned Stark piensa en Stannis Stannis, Stannis, Stannis todo el mundo dice que Stannis es importante todo el mundo menos su hermano el que mejor tiene que conocerle y es incapaz de darse cuenta de que su hermano mayor toda su vida oprimido por los celos por cómo se siente ultrajado por cómo deshonraba Robert Valación ¿no te has planteado que igual tu hermano mayor ahora que por fin va a estar en el foco no va a entregarte tu corona a ti hermano pequeño que encima le robaste bastión de tormentas o sea de verdad eres un absoluto necio eres un ignorante si crees que Stannis va a quedarse dando palmas como una foca mientras tú te proclamas rey jugando con los caballones del verano me parece demencial o sea antes se roto una lanza por ti pero al mismo tiempo te lo digo para que sigas planteando tu punto el rollo de es que o sea Renly pudo haberlo pensado pero pudo haberle dado igual es decir Stannis sí aparece aquí en bastión de tormentas pero si Stannis no hubiese recurrido a ciertas artes cuestionables muy probablemente Renly habría ganado así que a lo mejor dijo mi hermano si quiere venir que venga pero a ver lo hemos dicho todos todos lo hemos dicho sin la magia Stannis pierde es que Javi perdóname pero respondiendo un poco a lo que decías tú ahora la gente dice que Stannis es importante Stannis no es importante Stannis os quiero decir y me explico Stannis es importante en el sentido de que cuando gana el poder que tenía Renly exactamente ahí está el tema es que lo jodido del asunto es eso que Stannis es importante cuando gana el poder de las sobras de Renly o sea Stannis se come de las sobras de Renly y gracias a eso ya tal pero vamos quiero decirte es que lo fácil para Renly hubiera sido si voy a mandar un décimo de mi ejército que coño un décimo allí a hacer cositas me explico es decir Stannis no es importante y solo es importante pues como decíamos recurriendo a artes oscuras y ya vemos el papel que hace en el Aguas Negras por lo tanto Stannis es importante de aquella manera a ver un respeto por favor por favor no hablemos tan mal vamos a darle un poco de canchita que yo esta noche duermo con mi marido y me voy a sentir sucia sabes ya bueno claro si te entiendes bueno tú dile que te han obligado que tú no querías pero que los niños mayores te han obligado a fumar no no porque es que no compro en absoluto los argumentos que me dais lo siento muchísimo o sea a ver en primer lugar de Stannis antes de que adquiere ese ejército o sea cuando ya cuando ya saben que Reni es rey Tyrion sigue preocupándose por Stannis Varys sigue preocupándose por Stannis Tywin Lannister no sabía que Reni iba o sea no sabía de hecho si no recuerdo mal dice Stannis Reni se ha proclamado rey y va a contar con el ejército de Alto Jardín que es más probable que el más o numeroso pero el peligroso Stannis Stannis siempre va a ser un peligro porque es el único con experiencia probada Reni no ha luchado contra nada en su vida Stannis previo a la guerra de los 5 reyes ya ha tenido experiencia en la rebelión Greyjoy ha tenido experiencia en la rebelión de Robert y ha tenido experiencia después tomando ojo en un acerto anfibio a Rocadragón que es de las maniobras mayores maniobras mitrales de la saga porque tú has dicho antes Bea bueno es que sería muy fácil para Loras mandar un décimo de su flota tomar Rocadragón bueno si tienes a los Red Boy que precisamente es de las mejores flotas de Poniente igual lo hubieras conseguido pero tomar una isla bien defendida volcánica tomar un castillo siempre es complicado tomar una isla es también más complicado por eso nadie ha tomado salvo los vikingos de forma completa aquí si estuviera Antonio Bill Smile que habla mucho de vikingos lo diría pero conquistar una isla es muy difícil conquistar una isla es muy complicado por pura geografía lógica que podemos entender entonces Stannis no iba a ser fácil acabar con el Rocadragón y en cualquier caso es difícil defender es difícil defender pero sabes que Stannis se va a mover de ahí pero bueno quería reiterar eso y luego por terminar el punto yo creo que Stannis sería un mal rey pero Stannis sería un gran mano del rey consejero de leyes de lo que fuera yo creo que Relly sería un mal rey y creo que Relly sería malo para todo o sea Relly sería muy bueno en el mundo actual pues como asesor político como político que tiene que decir cosas bonitas y cosas así creo que es inteligente para esa real política propaganda etcétera mira nuestra amiga Arianna de política conciencia pues Amos ha debatido sobre él alguna vez pero el hecho de que ¿qué realmente virtudes tienes para gobernar? ser facheroso ser así guapo atractivo muy bien no 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 en absoluto no 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 en absoluto en absoluto o sea eso es más a más el hecho de que se parezca a su hermano uno a la gente pero ese no es el motivo el motivo es que la gente o sea da igual en la época que sea da igual lo importante para 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 gobernar y tal es que la gente lo hablamos con Tywin primero que no te tema lo más importante y segundo que la gente te siga de buen grado o sea y que encima tengas la capacidad de rodearte de personas que están dispuestas a luchar contigo a asesorarte personas más inteligentes que tú y no tener la de esto de decir no lo hago yo todo a mi manera porque yo sé mucho y no sé cuánto todos los buenos gobernantes se han rodeado de gente que sabía lo que hacía y han sabido aceptar consejos y han tenido cintura Renly tiene cintura Stannis no tiene cintura tú misma lo has dicho es duro como el hierro Stannis no se dobla Stannis no tiene cintura no es capaz de ser flexible un buen gobernante tiene que ser flexible tiene que tener cintura y si no miran los reyes Targaryen los que realmente han sido buenos ha sido porque han tenido cintura y han sabido adaptarse pero más allá de eso quiero replicar el punto Tyrion está preocupado por Stannis todos están preocupados por Stannis ¿sabes por qué todos están preocupados por Stannis? porque conocen el carácter de Stannis y ahí te tengo que dar la razón y porque saben que Renly antes de atacar antes de atacar como has dicho tú esperará a que se maten Tyrion no está preocupado porque lo dice en el capítulo Renly se va a quedar ahí tranquilamente dando vueltecitas esperando a que se maten estos dos por eso no está preocupado Tyrion si Tyrion supiera que Renly está llegando a desembarco del rey estaría acojonado acojonado muchísimo más que con Stannis lo que pasa es que Tyrion es perfectamente consciente de que Renly está dejando pasar el tiempo mientras que Stannis está ahí a bocajarro porque es que no tiene otra no tiene otra oportunidad que ir a bocajarro no se puede permitir el lujo de hacer lo que hace Renly Stannis no se lo puede permitir porque no tiene experiencia y qué y Robert era un chaval cuando conquistó los siete reinos era un chaval que se rodeó de gente que sabía lo que hacía que estaba Jon Arryn que no sé qué no sé cuánto pero era un crío cuando Robert conquistó los siete reinos entonces la experiencia es un grado sí claro es un grado pero no te asegura absolutamente nada vamos está clarísimo mira Daenerys tiene dragones y no tiene experiencia pero ahí está la muchacha a ver por ser mini breve solo creo que Stannis sí que es más flexible lo que parece y la otra cosa si llamo a Renly terrorista y creo que sería un mal reyes que no le he mencionado porque si un segundo hijo resulta que tiene derecho al trono todos los segundos hijos dirían oye ¿por qué mi hijo mayor que es medio tonto se da con el castillo y no yo que yo lo valgo mucho más? pues si el hijo es medio tonto igual es mejor que se lo quede el medio listo pues nada todo poniente en guerra civil ala qué bonito todo ya está ya está fin ha sido un debate virulento de los que me encantan pero en algún punto hay que parar así que ahora Javi pasemos a que nos cuentes como cada semana qué presagio y qué teoría nos ha salido en este capítulo la verdad es que hemos tenido un capítulo de la parte de análisis con muchísimo debate mucha virulencia que yo creo que también es lo que gusta pero bueno a ver si en la presagio y teoría hay tanto debate o tenemos un poco más de consenso y la verdad es que este es un capítulo soberbio por lo que hemos traído una invitada tan maravillosa como Istel había muchos posibles presagios pero me he quedado con uno que menciona un personaje que no vamos a ver hasta Danza de Dragones aunque ya es mencionado en Tormenta de Espadas y es que en este capítulo se dice se pronuncia este grito malditos sean los dioses Ronet el Rojo al caído ¿quién es Ronet el Rojo? Ronet el Rojo es Ronet Connington de la casa Connington que es un personaje que vamos a ver incluso en el epílogo Danza de Dragones lamentándose del destino de su casa diciendo que John Connington ha vuelto a Poniente y ha conquistado su castillo en Nido de Grifo el castillo de la casa Connington y lo que os quería preguntar es si ¿cómo veis vosotros esta irrupción de John Connington en la historia? porque digo era un personaje que se nos había mencionado por primera vez en Tormenta de Espadas esta mano del rey que sabía exigir creíamos que había muerto y resulta que en Danza de Dragones aparece en capítulos de Tyrion gana puntos de vista y es que antes de acabar el libro ya ha aparecido él y la compañía dorada invadiendo el potiente además a toda velocidad prácticamente no tiene obstáculos para conquistar las tierras de la tormenta y lo que os quería preguntar incluso más del punto de vista narrativo de análisis de la historia si os parece que fue un poco acelerado por parte de Martin igual no está muy bien desarrollado que de repente aparezca él con toda la compañía dorada conquistando el poniente en Danza de Dragones no sé si la respuesta es o sea si la palabra sería acelerado o no es decir creo que la historia está lo suficientemente bien construida como para que encaje de alguna forma dentro de la trama de Aegon pues esta llegada poniente de la compañía dorada y todo eso pero sí que yo creo que al lector en general toda esa trama a nivel Danza de Dragones le parece un poco tarde entonces yo creo que se nos pega un poco esa sensación de quién es este niño refiriéndome por supuesto a Aegon Sexto quién es esta gente que la acompaña quién es Jon Connington quién es toda esta gente de la compañía dorada y a qué viene ahora cuando yo esperaba que fuese por ejemplo Daenerys Targaryen la que llegase y no este Targaryen de Hacendado un poco así que creo que esa sensación es compartida por buena parte de los lectores y creo que eso es un poco lo que pretende Martin que te sientas un poco perdido porque lo que está haciendo básicamente el papel de Aegon a nivel narrativo es un poco confundir es el príncipe que estaba escondido que sirve para esconder al verdadero príncipe escondido que es Jon y al mismo tiempo para ser el ensayo fallido de la conquista de Daenerys y además el motor de un conflicto que va a venir después con ella misma así que creo que es un poco una sensación extraña la que tenemos con toda esta trama que no sé yo si la palabra es acelerado pero sí como que llega tarde que llega tarde para lo que creemos que va a ser la historia en su conjunto y creo que esa es la sensación que nos da y eso se pega por supuesto a la compañía dorada a Jon Connington y a toda esta bueno toda esta campaña que tienen en tanto en las bueno en las tierras de la tormenta ¿no? en Ronette el Rojo ha caído ¿no? en las tierras de la casa Connington y luego más adelante se sugiere también Bastión de Tormentas ¿no? así que no sé si la palabra es esa pero sí que entiendo el sentimiento de ¿a qué viene todo esto ahora? ¿y por qué mis protagonistas principales ¿no? que sería en este caso Daenerys no está haciendo lo que se supone que debería hacer y qué es lo que está haciendo este señor ahora yo creo que esto que comenta Javi lo que ha continuado Berta es un poco el mostrar que en el fondo Martín es bastante escritor jardinero que es algo que hemos comentado varias veces el hecho es que todos hemos hablado muchas veces que Festín y Danza son dos libros en los que los personajes se desarrollan muchísimo más se profundiza muchísimo más en ellos se abren muchas tramas nuevas etcétera entonces yo creo honestamente que Martín pensó al jardinear muchas veces no tienes evidentemente Martín tiene el control de su historia sabe cómo termina etcétera pero igual no tenía exactamente el control del volumen que podía coger el hecho de presentar a John Connington presentar a ese pupilo que es Aegon entonces de alguna forma creo que la mente de Martín era como bueno voy a tener tiempo igual que he tenido tiempo de profundizar en los personajes en Festín y en Danza ahora voy a tener todo el tiempo del mundo para profundizar con Aegon y con John Connington lo que probablemente Martín ya se haya dado cuenta es que a estas alturas de la película después de haber abierto estas puertas ahora va a tener que acelerar un poquito para poder cerrar muchas de estas tramas que se han abierto entonces yo creo que la intención de Martín era esa profundizar no solo en los reyes o en los poderosos sino también en las personas que hay a su lado a nivel pupilos etcétera y profundizar en la figura de John Connington que en el fondo es bastante interesante pero creo que va a tener que hacer un poquito el machetazo un poquito de tijeretazo no digo cargándose directamente a los personajes a saco pero sí igual reduciendo esa trama que probablemente había construido a partir de de esa aparición y enganza a ver habéis puesto los dos buenos buenos puntos es un tema complejo es un poco es un tema complejo yo creo que John Connington sí está o sea vea las clases de narrativa y ha comentado el tema más veces recuerdo que tuvo una charla muy buena que ya he mencionado antes el 8 de marzo con nuestra amiga Paula Paniagua que es autora de un libro genial Un pájaro entre los huesos y bueno hablaban de jacinero arquitecto etcétera yo siempre sostengo que Martin es más es más que se define como jardinero pero que tiene muchas cosas de arquitecto entonces John Martin cuando habla aquí de Ronet el Rojo no sabe quién es John Connington pero cuando planifica John Connington en Tormenta de Espadas sí tiene claro la casa Connington etcétera etcétera John su alianza con la compañía dorada etcétera etcétera entonces yo creo que sí que hay claves de la historia y creo de hecho que claro yo no puedo hablar por otras personas pero sí que leyendo foros antiguos antes de 2011 en 2007 2008 2009 2010 había gente que ya especulaba con que John Connington podía estar vivo que su suicidio podía parecer una cosa un poco extraña que si no hay que ver por qué tenía que ser y siendo un personaje tan cercano a Regar Targaryen su presencia podía ser muy importante para la historia futura y de hecho ya había quien podía conectar que no que John Connington fuera Grif y Aegon el supuesto Aegon fuera Grif el joven pero sí que podrían estar conectados y decían igual Tyrion va en Danza de Dragones a Essos y se encuentra con John Connington un John Connington borracho que vive en un sitio perdido y ese John Connington le cuenta que en realidad Aegon está vivo por lo que sea no no la gente no pronosticó la tramanza de dragones pero sí que veían que el personaje de John Connington por ser cercano a Regar podía tener importancia en un futuro e incluso conectarse con Aegon así que yo creo que es una pista de que sí que había bases para ello igual sí que fue un miacerado de que de repente en 300 páginas de repente han conquistado las tierras de la tormenta pero bueno es cierto que pasa una serie de meses que en el libro no se queda tan claro pero igual pasan 6 meses desde que vemos desde un capítulo de John Connington y el segundo 6 meses da tiempo a cruzar el mar angosto y a conquistar sobre todo unas tierras que están muy desprotegidas en las tierras de la tormenta no hay nadie las tropas originalmente apoyaron a Reni lo que hemos visto en este capítulo luego apoyaron a Stannis la mayor parte de esas tropas fueron derrotadas en la batalla de Aguas Negras y luego los supervivientes fueron con Stannis al muro y se ha quedado bastante abandonado así que un terreno tan desprotegido realmente es fácil de conquistar especialmente para el mejor ejército del mundo que es la compañera de así que comparto lo que habéis dicho aunque yo creo que eso que igual es un pelín a ferrar la conquista pero sí que había unas buenas bases pero bueno vamos a ver siempre digo lo mismo Choque de Reyes es del 98 y yo creo que por aquel entonces Martin todavía suponía que podía que podía hacer tres libros luego en algún momento dado yo creo que fue en el propio Choque de Reyes con el tema de los presagios él se dio cuenta de que no de que era matemáticamente imposible hacerlo en tres y entonces dijo lo haré en cinco y en algún momento dado se dio cuenta de que iban a ser siete ¿qué significa todo esto? Martin se está viendo que él tiene muchísima historia que contar tiene un world building que es el término que se usó mucho muy rico entonces yo creo que él y comenta Berta y hoy estará en su casa sabiendo que son nueve o quizá más porque quiero decir no hace más que sacar libros sobre libros sobre toda esa historia que él tiene clara en su cabeza clara o medianamente clara porque yo creo que tiene muy trabajados a sus personajes toda esta historia yo creo que él la tenía ahí en plan bueno y esta persona escapó efectivamente y esta persona no ocurrió de verdad y esta persona tal pero creo que no tenía planificado usarla tan activamente hasta que no se encontró con que de verdad podía usarla porque además yo siempre digo lo mismo yo cuando cuando salió la serie yo recuerdo perfectamente decir madre mía ¿cómo lo van a hacer? si Martin hizo estos libros dicho por él varias veces porque estaba harto de que le rechazasen pilotos porque no se podían hacer y quería un libro que no se pudiese adaptar entonces yo creo que él tenía esa visión de todo esto no se puede hacer pero yo lo voy a hacer en mi cabeza porque todo esto en mi cabeza se puede hacer por eso al final la serie ha tenido que recortar tanto en realidad porque no es abarcable y precisamente creo que justo esta historia un poco sacada de la manga un poco que además a muchos nos chirría a muchos es como está aquí muy metida con calzador yo creo que es algo que a él sí que se le había pasado por la cabeza y por eso ha ido dejando como mi huella aquí mi huella allá pero que jamás pensó que iba a poder hacerse ahora cuando ya necesita más libros ha dicho pues ya meto lo que a mí me apetece yo creo que es así yo creo que él en su cabeza todo es espectacular sí 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 la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho lo de que en su cabeza es espectacular el caso es que si comparto comparto lo que todo lo que ha dicho o sea recordemos pues alguien nos ha dado cuenta ahí se leyó los libros creo que antes que cualquiera de los del podcast y creo que prácticamente la totalidad de los de los oyentes pero bueno y pasamos ya a la teoría de esta semana es un fragmento interesante y que habla o sea ya honestamente llevamos ya 100 podcasts honestamente a veces es complicado encontrar teorías que no hayan sido mencionadas previamente porque llevamos solo choque de reyes y hay muchos personajes que no han aparecido todo en la historia pero esta sí que si no recuerdo mal nunca hemos tratado del futuro de este personaje y bueno en este combate hemos visto el maravilloso combate entre Brienne de Tarth y Loras Tyrell con la victoria de la dama de ojos azules de la isla de Afiro y se menciona este fragmento el rugido de la multitud era tan ensordecedor que Catherine no alcanzó a oír las palabras de ser Loras pero leyó lo que decía en sus labios ensangrentados me rindo Loras Tyrell rindiéndose Loras Tyrell siendo derrotado un maravilloso caballero prácticamente imbatible ha sido derrotado en este torneo y lo que os pregunto es que ha pasado con Loras Tyrell por si algunos ha perdido la película porque además el personaje de la serie que para mi es de los peores adaptados creo que Loras Tyrell está peor adaptado que Stanis Baratio creo que quizás es el personaje peor adaptado en la serie El Juego de Tronos y me da muchísima pena porque precisamente Finn Jones es de los pocos actores que se ha leído los libros y que le gustan mucho los libros tengo un enorme cariño a Tyrell porque además él y Linda la entrevistaron y hablaban maravillas de él como lector de fantasía y demás pues Loras Tyrell en los libros no en la serie se ofrece voluntario para tomar Rocadragón Cersei dice que los Red Wight o sea los Red Wight tienen que hacer algo y dicen pues venga que los Red Wight tomen Rocadragón ahora que Stanis ha marchado al muro entonces Loras Tyrell se ofrece para liderar la hueste y tomar el castillo claro si eres Stanis Baratio no es fácil tomar Rocadragón porque es un maravilloso general si eres Loras Tyrell es más difícil entonces el asalto a Rocadragón tiene éxito pero con unas bajas enormes teniendo en cuenta la minúscula guarnición de Rocadragón comandada por Cerro la Antormenta hay un número innumerable de bajas es una victoria pírga que diríamos de hecho Loras ofrece un combate singular a Loras Tormenta Loras Tormenta dice que no va a haber ningún combate singular sino que en su lugar les va a llover aceite flechas y de todo entonces el resultado de este combate es bueno sí han tomado Rocadragón pero hay muchísimas pérdidas por parte de los redwen y se dice que Loras Tyrell está horriblemente herido por flechas mazas y el aceite hirviendo de la batalla pensemos Loras Tyrell es guapísimo nos lo imaginamos todo desfigurado con ese aceite hirviendo ¿no? en Danza de Dragones en el epílogo en el epílogo de Danza de Dragones se nos no perdón en el primer capítulo de Danza de Dragones en este epílogo se vuelve a mencionar lo mismo que Loras Tyrell se está muriendo literalmente se está muriendo de las heridas recibidas tomando el castillo ¿no? y que bueno es la última información que sabemos ¿qué es lo que pasa? que hay quien teoriza que todo esto es falso que hay quien teoriza que los Tyrell se han inventado que Loras está herido ¿para qué? porque como Loras Tyrell es un miembro de la agüera real Cersei podría utilizarle para un juicio por combate como Cersei es la reina de Poniente en un juicio por combate la familia real puede elegir que cualquier miembro de la agüera real luche por él así que si Cersei Tyrell se enfrentara a un juicio por combate por ejemplo como está siendo juzgada por la fe podría decir que luche por mí Loras Tyrell entonces o gano el combate porque Loras Tyrell es muy bueno o matan al maldito Tyrell este que le odio a muerte porque odio a los Tyrell por la muerte de mi padre la muerte de mi hijo esa casa con Tommen etcétera así que digo esta es una teoría que bastante gente cree eso que realmente Loras Tyrell no está medio muerto tras el asalto a Rocadragón sino que está bien pero que le han escondido los Tyrell y se han inventado esta historia para justificar que Cersei no lo emplee ¿qué os parece esta teoría? ¿es muy rebuscada o creéis que encaja en los Tyrell? a ver yo creo que encaja encaja sobre todo en la forma de ser de Mace Tyrell de buscar siempre lo hablabais al inicio pues en los momentos del análisis de vamos a buscar siempre lo mejor para mi casa incluido comprarle la corona a mi hija al postor que sea como si tiene que ser Renly tomen Joffrey el que sea entonces Loras que a ver ha estado revisando evidentemente las pues las wikias y los mismos libros y es eso al final es como el estatus de vida de Loras ahora mismo es como totalmente desconocido pero no me parecería raro ninguna de las dos opciones realmente o sea la opción de que de verdad les hayan tirado aceite y que se esté muriendo por sus heridas estamos en una guerra es lo más normal sobre todo cuando estás liderando el sitio en castillo desde las murallas se van a tener que defender pero lo que decía dentro de la mente de Mace Tyrell y la forma de ser de la familia que busca por todas las maneras llegar a lo más alto no se vería raro y también me parece que es una de esas cosas muy de Martin de guardarse ese tipo de secretos ese tipo de de momentos de boom de momentos de eureka de de tener un personaje que creíamos muerto o que en su momento no o sea para quitarle por así decirlo valor dentro de los planes de 3-6 así que pues no sé creo creo que podría ser posible me inclino a a pensar que puede ser pero de nuevo y como siempre hasta que no tengamos el libro y no lo leamos aquí todo es teorizar y teorizar es muy bonito yo siempre he sido de la opinión de que realmente Laura Stirell está herido es decir me parece como muy Martin el hecho de que el caballero que te presentan como el caballero de las flores siempre vanidoso siempre apegado a su imagen pues que tenga este girito cruel muy típico de Martin de desfigurarle hacerle daño hasta el punto de que pierde su capacidad de combate voy a decir es muy Martin además la primera vez que se nos muestra este personaje como tal es cuando se enfrenta al perro y tiene el momento ese de la trampa de usar la yegua en celo y el hecho de que aparezca o sea de que reaparezca con quemaduras y tal evocando un poco a la figura de Sandor Clegane es como muy Martin y entonces mi respuesta inicial siempre va a ser esa creo que Martin va a darle al final una zancadilla le va a meter esa zancadilla al personaje como se lo hace a muchísimos otros y Laura Stirell no va a ser una excepción además creo que el hecho de que a ver la jugarreta esta de fingir que está mal y luego pues para evitar que Cersei lo use y luego cuando Cersei ya esté fuera del mapa pues ya vuelve el niño es divertida lo reconozco es una teoría muy divertida daría mucho juego les daría a los Tirelles esa faceta que tienen a veces de jugar un poco civilino para subir para escalar en su posición social aunque me parecería un poco extraño es decir nadie va a decir nada rollo cuando aparezca el niño bien rollo hola estaba bien todo el rato y ya está he regresado me he curado curiosamente de estas heridas que me habían deformado y que me impedían luchar y ahora estoy bien creo que la gente se quedaría un poco como vale te hemos pillado así que no sé yo si encajaría bien del todo pero sí que es verdad que es una posibilidad es decir reconozco que es un juego divertido sería un giro así como muy simpático voy a decirlo no sé si me entendéis con muchos asteriscos muy simpático a nivel de cómo juegan los Tirelles a este juego político para ganar posiciones aún así a pesar de todo yo creo que me inclino por la postura de que Laura Tirelles tristemente porque es un personaje que me gusta bastante pues ha sufrido bastante la toma de Roca Dragón y que probablemente cuando volvamos a verlo estará herido si no directamente habrá muerto yo por mi parte sí que creo que está está herido vamos prácticamente no tengo ninguna duda simplemente por la la reacción de Margaery o bien Margaery es la mejor actriz del mundo que sabemos que no es mala actriz que no su mamá le interprete o bien de verdad está herido porque ella ella lo pasa francamente mal creo recordar que llora desconsoladamente cuando Cersei se lo cuenta que además Cersei lo cuenta muy cruelmente en plan pues que sepas que tu hermano está malito y además bueno pues está ahí el tema de cuando su hermana está en problemas porque no vuelve había un un ensayo que a mí me parecía muy interesante que hablaba de cómo Loras y Margaery eran lo que deberían haber sido Cersei y Jaime si no hubiesen si no hubiesen sido esos personajes un poco más corruptos y precisamente creo que sí que ese tema de la hermandad ese tema de darlo todo el uno por el otro de preocuparse y tal y cual sí que se les ve es una de las relaciones que no vemos directamente pero sin embargo sí que nos transmiten bastante esa conexión que tienen ellos el caso es que como iba diciendo esa relación tan pura tan bien llevada de hermanos tan pura o tan noble digámoslo así lo que deberían haber sido que nos hace pensar pues que cuando ella está en problemas si él no acude quizá es que de verdad está herido entonces yo para mí si es que en realidad no es son tan o sea Mace no es tan listo para eso es mucho más plano es mucho más persona con dinero que sabe a quién tiene que pagar para conseguir las cosas y las consigue no es esa persona que se ha tenido que buscar la vida rollo meñique que ha tenido que aprender los derroteros de por aquí puedo llegar a tal sitio por aquí a tal otro con lo cual creo que ese nivel de sofisticación sí por supuesto pero Olena no tiene un pelo de tonta están diciendo por supuesto yo Olena la dejo fuerísima de todo pero también creo que Olena no gana nada en realidad haciendo pensar que que su sí lo que ha dicho Javi de que no le tengan que llamar para que para que luche no les hace falta en realidad o sea Cersei no iba a confiar su vida a Loras porque no confía en Loras por muy noble por muy todo que sea Loras no confía en Loras para mí es una teoría que no no te la compro a ver habéis dado muy muy buenos puntos eh Estel le está diciendo ahora lo de por qué no va a ayudar a su hermana cuando la enjuician Berta mencionó también ese tema a ver yo creo que aquí hay una cuestión y es que los Tyrell tienen mejor relación con la fe de los siete que Cersei entonces Cersei cuando está con mucho poder logra que encausen a Marguerite y ahí vemos cuando Marguerite se quita la máscara mencionó un tema esto que me parece clave que luego mencionaré lo de lo buena actriz que es Marguerite que Marguerite solo se destapa cuando lo mencionamos antes en el podcast también cuando Cersei la manda a la cárcel pero creo que los Tyrell creen que pueden arreglar la situación de Cersei sin tener que recurrir a un juicio por combate sino sencillamente creen que la fe pueda hacer un juicio sea justo o no yo creo que ya es para debatir para otro día si Marguerite realmente ha sido infiel a Tommen acostándose con otras personas no es el tema de ahora pero yo creo que los Tyrell creen que pueden hacer lobby con la fe para decir oye Marguerite si quieres la presa es porque la ha metido en la cárcel la reina y enfrentarse a la reina de manera abierta es muy complicada pero nosotros vamos a ser capaces de sacar a Marguerite de la cárcel de la fe sin tener que hacer un paso de la vergüenza ni siquiera un juicio por combate sino sencillamente la fe juzga las pruebas y dice el Gordon Supremo pues la reina Marguerite hemos juzgado hemos hablado con los testigos y no y no cometió ningún crimen así que la restituimos así que yo creo que los Tyrell pensaban eso y por eso ya digo es mi teoría me he puesto equivocado que por eso no sacaron a Loras de esa nevera en que le tenían guardado cuando estén enjuiciando a Marguerite creo que de igual manera si la fe resolviera hay que Marguerite se enfrentará a un juicio por combate los Tyrell sí que podrían sacar del armario a Loras nunca mejor dicho para que luchara no estaba pensado esto para que luchara por defender a su hermana y sí que yo creo que tiene sentido que los Tyrell quieran proteger porque Loras repito al ser un miembro de la Guardia Real es que Cersei te puede ordenar cualquier cosa es que si el rey te dice si eres miembro de la Guardia Real pega a alguien lo vas a hacer y vamos a verlo en este libro como miembros de la Guardia Real van a estar pegando a Sansa el miembro de la Guardia Real no tiene ningún escrúpulo si son gente deleznable tenemos un podcast para Paton sobre la decadencia de la Guardia Real pero si Cersei le dice algo a Loras es que está vendido está vendido es muy difícil negarse a una orden del rey o de una reina si eres la Guardia Real así que para mí entonces yo por mí creo esta teoría pero tengo que decir que vosotros habéis de argumentos muy buenos el tema de Mace que no es tan inteligente y demás y que bueno yo creo mi teoría pero después de escuchar vuestros argumentos no estoy tan seguro como hace un rato pues puede ser todo puede ser en este mundo de las teorías que solo Martin podrá confirmar en el futuro es verdad que Marguerite ha elegido ya un juicio por jueces no por combate pero claro se podría explicar de ambas formas no tanto porque su hermano digamos porque no lo necesita y por eso no hacen llamar a su hermano como por el hecho de que su hermano pues está mal y no podría protegerla al final tendremos como siempre que esperar a que Martin nos confirme mientras invierno toda esta información y yo creo que hay ganas de ver toda esta trama de juicios que le depara a Desembarco del Rey pero por ahora vamos a dejar aquí el análisis de este capítulo y vamos a despedir a nuestra invitada de hoy que la verdad yo creo que estamos todos muy agradecidos porque ha venido a traer todo el debate y toda la virulencia que esperábamos Istel muchísimas gracias por venir y esperamos que te lo hayas pasado bien muchas gracias muchas gracias a todos y espero haber sido buena invitada por supuesto que lo eres y lo volverás a hacer en el futuro porque estos debates la verdad te tenemos que traer a más capítulos procuraremos que sean capítulos jugosos para que vuelvas a regalarnos toda tu presencia en estos debates virulentos pero interesantísimos por supuesto también queremos agradeceros a todos vuestro apoyo en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon y voy a mencionar a las manadas de Fantasma Verónica de Inestark Elendor Luna de Jade Lady Von Karstein Cindy Clary Anya Álvaro García y Cuke de Bodus a la manada de Peludo Jorge Alvarado Andrea Angla Pablo Villagómez y María de Castro y a la manada de Viento Gris María de Jesús Ruiz Belén Albeza Verónica BW Manuel Mateus Rodrigo Sampaio Isabel Santos Miguel Arias Tony Pons Raiza Monroy Carmen Vera Juan Gutiérrez Marina Fresno L Martín David El Morao Paola Salazar Blai Jeric Luis Eduardo Saavedra Edu Rojas y Jemistico por supuesto agradecemos también al resto de manadas que nos apoyáis a través de Patreon y a todos los oyentes que estáis al otro lado de este micro además como siempre os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y Arroba La Canción Pod en Twitter y podéis usar como siempre el hashtag Preguntas LCC Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa que la canción que sepa que la canción que la canción sepa oímos